Bien, de nuevo déjeme dar la bienvenida a este evento, la herencia africana en América Latina, un homenaje a Manuel Zapata Olivella en el año de su centenario. Los organizadores de este evento, el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, la Universidad del Valle, la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y el Centro Cultural Iberoamericano de la Biblioteca de Literatura Extranjera, les dan a ustedes la cordial bienvenida a esta mañana en Latinoamérica y tarde dedicada al gran intelectual colombiano Manuel Zapata Olivella. Para empezar, quisiera entonces dar la palabra al señor Dmitry Razumovsky, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Estimados colegas, muy buenos días para mis colegas en Colombia y muy buenas tardes para mis colegas rusos. Soy excelentísimo señor embajador, estimado señor vice-director de la Universidad del Valle. En primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a la Universidad del Valle por la iniciativa de organizar este evento de hoy, que es uno de los varios, en una serie de conferencias y semestres redondas dedicados al centenario del natalicio de Manuel Zapata Olivella. Me parece que lo mejor que Colombia le ha dado al mundo es su cultura, su literatura, su música y su arte. Pero, como siempre, la verdadera grandeza de cualquier cultura no son solo los nombres que se han convertido en marcas internacionales y en brendos culturales como Marques o como Álvaro Mutis o Fernando Botero o muchos otros. Es entonces cuando la cultura hace posible, permite descubrir constantemente nuevos nombres mirando no solo al presente, sino también al pasado. Y Manuel Zapata Olivella es solo un ejemplo de tal descubrimiento para el mundo del actor, cuyas principales obras, creaciones, se refieren a la segunda mitad del siglo XX. Manuel Zapata Olivella, con sus raíces africanas, es probablemente uno de los ejemplos más llamativos de la influencia mutua de dos culturas. Pero me alegro que hoy estamos hablando de esto en un contexto más general. La conferencia tiene el nombre La herencia africana en América Latina. Y es muy correcto, porque al hablar de la mezcla, de mestizaje, de diferentes identidades étnicas y culturales, no podemos limitarnos a las fronteras nacionales. El arte siempre es transfronteriza. Y el realismo mágico colombiano se ha convertido en un fenómeno global que ha afectado a toda la región y al mundo entero. Y la cultura africana afecta casi todos los países y todo tipo de arte latinoamericanos. Y realmente no quiero considerar este tema en el contexto de los eventos siguientes en Estados Unidos, que afectaron en parte distintos países de América Latina, como por ejemplo Brasil. Pero en cualquier caso, estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo, que la cultura es la mejor plataforma, ¿sí? Para el diálogo y el acercamiento interétnico, interracial y para combatir los perjuicios. Y voy que hoy habrá una ponencia sobre la relación entre problemáticas culturales y sociales. Sigo muy contento de que hoy en el marco de evento y en el marco de eventos pasados y futuros estemos participando en el descubrimiento y inauguración de Manuel Zapato de Oliveira para Rusia. Dado el tradicional interés por la cultura colombiana que existe en nuestro país, en Rusia, puede valer la pena discutir una posible introducción al ruso de sus principales noveles, como por ejemplo Chango u otros. Estimados colegas, estimados compañeros, gracias de nuevo por la iniciativa y organización del evento de hoy. Me gustaría desearnos a todos una discusión muy interesante y muy fructífera. Muchas gracias y buena suerte. Doctor Razumovsky, muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, desde hace algunos meses emprendimos el proyecto de el regreso de Zapata Oliveira a Rusia y este es el tercer evento que realizamos aquí en su país. Y hablando de el carácter internacional y general que tiene nuestro evento de hoy, pues permítanme saludar también a nuestros participantes de México, Roxana Ponce y al señor Francisco César Manáez Monteiro del Brasil que están hoy con nosotros. Un saludo especial para ellos que han decidido acompañarnos el día de hoy. Muy bien. Seguimos entonces con nuestras palabras de apertura y es el momento del señor embajador extraordinario y pletimipotenciario de la República de Colombia ante la Federación Rusa, Alfonso López Caballero. Adelante, señor embajador. Gracias, profesor Duque. Un saludo muy especial para todos. Es un honor para mí poder participar en este conversatorio sobre Manuel Zapata Oliveira, persona que tuve el privilegio de conocer junto con su hermano Juan, quien era en algún momento un diplomático colombiano muy distinguido, embajador. Bueno, los Zapata Oliveira son una familia muy conocida y de gran proyección en Colombia. La hermana de Manuel Zapata, Delia Zapata Oliveira, fue la fundadora del ballet folclórico colombiano, una gran folclorista, quien curiosamente murió en Costa de Marfil cuando se fue a investigar sobre las raíces culturales de las costumbres de origen africano en Colombia. Colombia, como todos ustedes saben, es un país multietnico, multietnico donde las etnias están en buena parte mezcladas. Es lo que llamaba José Vasconcelos la raza cósmica. Manuel Zapata nació en el departamento de, pues, toda la familia de él es oriunda del departamento de Córdoba, donde desde el punto de vista nativo predomina la etnia senú y también hay afrodescendientes. Por sus venas corría sangre de distintos continentes. Él tanto tenía sangre afrodescendiente como sangre indígena de la etnia senú, como sangre europea. Su obra se ha centrado apoyándose principalmente en el tema afrodescendiente, que en Colombia forma una parte muy importante de lo que es nuestra identidad. Cerca de la cuarta parte de los colombianos tienen alguna forma de origen afrodescendiente y el 90% de la población de la costa pacífica es afrodescendiente. Y en ese sentido, si yo quisiera resaltar la armonía con que todas estas etnias viven en Colombia y forman parte de nuestra cultura. Algo de lo que marca Colombia hoy en día es la música, la música que llamamos costeña, la música alegre y caribe y que tiene unas profundísimas razas africanas, raíces africanas. De manera que para nosotros es un orgullo que un país tan significativo como Rusia, tan amante de la cultura, se interese hoy por una figura como Manuel Zapata Olivella. Para todos nosotros es un orgullo estar celebrando este aniversario y quiero por ello además aprovechar para felicitarlo especialmente, profesor Duque, y espero seguir con mucho interés el desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor embajador por subrayar una de las ideas principales de Manuel Zapata, esa trietnicidad que resume lo que es nuestra cultura colombiana y que se ha encargado de recuperar, mantener y proliferar la obra y la vida de este intelectual colombiano. Para continuar, damos entonces la palabra a la doctora Irina Craeva, rectora de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, que en el día de hoy no nos ha podido acompañar, pero nos ha dejado un saludo a través de un video. Vamos a verlo. Gracias. ¡Gracias! 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 acero! Ar Cheesecake! ¡Gracias! 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 ¡Гracias! ¡Gracias! Dos meses atrás en nuestro universitario fue aprobado un proyecto, que colocó, en nuestro sentido, muy bueno, todo el proceso de los próximos eventos, relacionados con la celebración del siglo XIX jubileo de писателя. Más jóvenes, los estudiantes de la Universidad de la Universidad Fakulteta, con su administración de sus profesores, fue realizado el перевo de los subtítulos documentales de la historia de la vida y la obra de Manuel de Sapatas de Olivelli. También se realizó la pintura de la pintura de la antoía, en la que se ha entrado solo una parte de las historias de la historia. En el libro se ha entrado seis historias de la historia, y es nuestro nuevo proyecto de enviar. G En el mes de diciembre el Biberoamericano por el Centro de Biblio de Latinoamérica en la literatura de México en el programa Zoom, se presenta un documental film con subtítulos en el idioma de la lengua de los estudiantes de vida y de la literatura de la filosofía. Hoy en el programa de la universidad de Valdea, el Instituto Latinoamericano de Reyes y la Universidad de la Universidad de la Universidad de Alemania y el Московский государственный lingüístический universitario en la conferencia de la conferencia en la reunión de la conferencia a la década de la historia de Emanuel de Sapatas de Olivelli. La africana es el nacimiento de la latinoamericana. Esta es la temática de este evento. Nosotros continuamos открывando a este hombre no solo como un escritor, sino como un escritor, como un escritor, como un escritor de la latinoamericana y como un escritor de la latinoamericana. Y nos vamos a ver, que nuestros esfuerzos de la latinoamericana nos ayudan a la mejor понимación de la colombia y otros países de Latinoamérica, y de la salvación de los derechos de la latinoamericana. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Hemos empezado la traducción de una antología, de una serie de cuentos que llevan por nombre ¿Quién le dio el fusil a Oswald? en conjunto con la Universidad del Valle. Entonces estaremos muy pronto anunciándoles el día de la publicación de nuestra traducción. Doy la palabra ahora al vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Valle, el señor Héctor Cadavid, que también nos ha enviado un video de saludo. Hachu, presentar un saludo muy caluroso desde la Universidad del Valle, Cali, Colombia, al Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia y a la Universidad Lingüística Estatal de Moscú en la organización de este evento. Es una oportunidad para estrechar enlazos entre América Latina y Rusia en temas académicos, en temas científicos y en temas culturales. Muchas gracias y muchos éxitos en la realización de este evento. Muy bien, y con ese corto saludo entonces damos oficialmente la apertura a nuestro evento de hoy. Una última vez quisiera dar las gracias a todos los organizadores, ¿no? Porque desde el primer momento en que los contacté, tanto al Centro Cultural Iberoamericano que hoy está llevando a cabo la transmisión de este evento, como al Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias, como a la Universidad Lingüística de Moscú, se han mostrado abiertos a esta labor de cooperación con la Universidad del Valle y a llevar adelante este gran proyecto que le da voz a Manuel Zapata Olivella en Rusia una vez más. Es entonces así como damos paso a las ponencias y abre nuestra tarde y mañana de hoy la doctora Natalia Constantinovna, jefe del Centro de Estudios Culturales del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, con la ponencia Manuel Zapata Olivella, volviendo a las raíces. Muy buenos días, queridos colegas, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo también quisiera agradecer a los organizadores por la oportunidad de participar en este importante evento dedicado a la memoria de una de las figuras clave de la cultura colombiana. El tema de mi ponencia es Manuel Zapata Olivella, volviendo a las raíces. Médico, antropólogo, folclorista, investigador y escritor. Estas son solo algunas de las facetas de la personalidad polifónica de Manuel Zapata Olivella. Pero antes de todo, era un colombiano. Yo diría un colombiano ejemplar. Toda su vida y toda su obra representan un ejemplo de este arte de ser colombiano en el más alto sentido de la palabra. Era colombiano no solamente porque nació y fue creado en la ciudad de Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sino porque se autoidentificaba como colombiano genuino, diseñado para amar y estar orgulloso de su patria, al igual que representarla dignamente ante el mundo entero. En este proceso de autoidentificación, Olivella atribuyó un papel primordial a sus raíces. Y no es por casualidad. Sus padres, Edelmiro Olivella y Antonio María Zapata Vásquez, eran respectivamente una mestiza de asistencia indígena y española y un mulato de asistencia europea y africana que sembraron en los hijos un sentimiento de orgullo y compromiso por explorar rigurosamente la extensión y dimensión de sus propios orígenes culturales. En mi familia, decía Manuel Zapata, todos los abuelos habían nacido engendrados en el vientre de mujer índia o negra. Mis padres, mis hermanos, mis primos, llevaban la pelambre indígena, los ojos azules o el cuerpo chamuscado con el sol africano. Zapata Olivella fue el primero en enfatizar en sus obras lo que significaba ser colombiano en un país plurietnico y pluricultural como Colombia. En realidad, se trataba de la trietnicidad de su país y los aportes de los pueblos y las etnias que lo conforman. Y sobre todo, el aporte de los africanos. Como señala el crítico literario Fabián Alberto Ortiz Sierra, Zapata Olivella dedicó su vida a mantener viva la herencia africana presente en Colombia, por lo que es considerado el representante más importante de la literatura afrocolombiana. Nos dejó un vasto legado en lo literario, en la investigación y en lo etnográfico como novelista, cuintista y ensayista. Sus creaciones literarias tienen elementos que permitan entender nuestros problemas socioculturales y posibilitan entendernos como nación lo que nos configura como colombianos. Hay que decir que los intereses de Olivella eran extremadamente amplios. Entre las décadas de 1950 y la primera etapa de la década de 1960, Manuel demostró ser un investigador muy talentoso, principalmente en el campo de la etnografía y estudios culturales. No sin dificultades, logró encontrar recursos para viajar y publicar sus estudios sobre las culturas de los negros de Colombia. Muy pronto, su fama traspasó las fronteras del país, gracias a lo cual se inició como profesor en varias universidades de Estados Unidos, Canadá, América Central y África. Es a Elidelia que pertenece el mérito de organizar y dirigir el primer Congreso de Cultura Colombiano y la Junta Nacional de Folclor. Olivella prestó mucha atención a las actividades organizativas destinadas a estimular la investigación científica. Por su iniciativa y participación directa, se realizaban encuentros y discusiones sobre la cultura afrocolombiana y los movimientos de negritudes en África, América Latina y Estados Unidos. Además, le pertenece el mérito de la creación en 1973 de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Según palabras de propio Olivella, la Fundación debe dedicarse, estoy citando, a la vasta área de la cultura colombiana, por lo general fuera del interés de las entidades académicas del país a la creatividad de las capas analfabetas y semi-analfabetas que constituyen más del 80% de nuestra población. No olvidemos que invariablemente Olivella combinaba su actividad científica y organizativa con la actividad literaria, creando obras que ingresaron al tesoro no solamente de la literatura nacional, sino también de la literatura mundial. Así, en 1983, publicó su obra más famosa y reconocida, Changó, en la que trabajó durante 20 años. De propósito, no me extenderé en el análisis de esta u otras obras literarias de Olivella, pues estoy convencida de que la mejor manera de conocerlas es leerlas. Varias de estas obras son disponibles en el original en internet y además tengo mucha esperanza que dentro de poco tiempo algunas de estas obras se traduzcan al ruso. Solamente quiero subrayar que sus obras tratan fundamentalmente sobre la opresión y la violencia. En su larga trayectoria como narrador se pueden distinguir las dos tendencias, una de carácter realista y denuncia social, y otra de carácter mitológico en la que prima la visión mágica del negro y del indio, lo que muestra su constante interés a las raíces de la nación y la cultura colombianas. También podemos olvidar que un componente importante de la actividad de Olivella fue su labor en la emisora Radio Nacional de Colombia, que duró dos décadas, entre 1962 y 1982. Los nombres de estos programas hablaban por sí solos, ya que la palabra clave en ellos era identidad. Uno de estos programas, intitulado enciclopedia audiovisual de la identidad colombiana, ganó un prestigioso premio Simón Bolívar como el mejor programa radial. En estos programas de radio, así como en sus obras literarias y científicas, Bolivia llamaba a sus compatriotas a volver a sus raíces para comprender y facilitar el proceso de autoidentificación. Que lo hacía de una forma sencilla y comprensible, accesible a cualquier habitante del país, sin importar su posición social o nivel educativo. Es difícil sobreestimar los méritos de Zapata Olivella y como periodista. En 1965, el Fondoy dirigió la revista de literatura y letras nacionales. Los objetivos de esta publicación los formuló claramente en la editorial de su primer número. Hay una literatura colombiana. Teatro, poesía, novelas, cuentos, ensayos, letras nacionales, será una revista para mostrarla, para juzgarla y exaltarla. Tomamos una responsabilidad que nadie ha querido asumir hasta ahora en nuestro país. La revista tenía como tarea principal atraer a los lectores a las obras de los escritores colombianos que mostraban de una manera verdadera, sin adornos, la realidad nacional colombiana. Para comprender las principales ideas que propagó Olivella a lo largo de su vida, es de especial importante su libro La rebelión de Génesis, en que se trata de los problemas de diversidad, alteridad y identidad en los países multiétnicos. Como señala el sociólogo colombiano Edwin Cruz Rodríguez, Manuel Zapata Olivella plantea una teoría de mestizaje en que se concilia este concepto con la diversidad y alteridad. El mestizaje no implica exclusión de la autoridad ni eliminación de la diversidad. La diversidad no es subsumida en una sola identidad, que la autoridad no es una perspectiva ajena al cinismo. El otro no es parte del cinismo y el reconocimiento de tal situación constituye un proceso desalienador y descolonizador. Podemos decir que al abordar estos temas, Olivella mostró un ton profético, porque hoy, en el siglo XXI, estos temas son más actuales que nunca. El leitmotiv de toda la obra de Zapata Olivella es la crítica al colonialismo. Olivella se opone al concepto de solidaridad cultural. Al mismo tiempo, considerando el colonialismo como un proceso de apropiación de las habilidades creativas de los pueblos colonizados, él subraya que en el transcurso de este proceso, al mismo tiempo, se produce un crecimiento cultural mutuo, tanto de los colonizadores como de los colonizados. En base a esto, podemos concluir que el concepto de Olivella se opone a las ideas de multiculturalismo y como condición para la conservación y convivencia de las culturas, plantea la idea de la necesidad de su existencia aislada. Olivella, por el contrario, defiende la interacción fructífera de las culturas basada en el diálogo constructivo entre ellas, a pesar de su diversidad y alteridad. En otras palabras, su teoría de mestizaje apunta a un proyecto ecuménico de igualdad humana. Pues, han pasado cien años desde el nacimiento del destacado colombiano Manuel Zapata de Olivella. El hecho de que este aniversario sea tan ampliamente celebrado en la tierra natal de Olivella, atestigo a leer elocuentemente que en Bolivia atesoran su memoria cultural que permite no olvidar nunca sus raíces. Al mismo tiempo, surge un problema, una pregunta. ¿Podemos decir que hoy su contribución en la cultura nacional y mundial sea apreciada plenamente? Creo que no. Las futuras generaciones de investigadores aún tienen que afrontar este desafío. Pero hay cosas que son obvias ya en la actualidad. Al final de mi ponencia, intentaré nomearnos. Primero, cuando hablamos de Manuel Zapata, hablamos de una figura polifónica que dedicó toda su vida a la cultura nacional. Segundo, cuando hablamos de Manuel Zapata, hablamos de una persona que se dedicó a los problemas de los colonizados y a los africanos en el mundo completo. Y siempre, siempre, no importa si se trata de su literatura, sus obras de teatro o de sus trabajos científicos, siempre he estado preocupado con el problema de auto-identificación colombiana y que era más importante para él. Y hasta ahora, las ideas de Olivelia siguen vivas e importantes por el país y yo creo que por toda la América Latina. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Natalia Constantínova, por mostrarnos a través de su ponencia las facetas, las diferentes facetas de Manuel Zapata Olivella. Tal vez aquí, si lo conocen en Rusia, es más por su calidad de escritor, pero usted nos ha dado un pequeño viaje por otras de sus talentos, de sus especialidades. Y se ha centrado en la teoría del mestizaje que tanta relevancia ocupa en nuestra actualidad. Frente a su pregunta, ¿aprecian actualmente las nuevas generaciones, las ideas de Zapata Olivella? Pues ese es nuestro, nosotros con el proyecto, promoviendo de nuevo el conocimiento, la recuperación y la divulgación de todos estos valores enciclopédicos, valores culturales universales que quería transmitir el señor Zapata Olivella. Es verdad. El problema es que en Rusia, desgraciadamente, no se conoce muy bien el nombre de Olivella por una simple razón, porque no han traducido hasta ahora nada de sus obras principales. Como yo sé, está traducido solamente en ucraniano, pero es otro idioma diferente del ruso, que hasta para nosotros cuesta entender. Por eso mi esperanza, yo creo que para nosotros todos tenemos mucha esperanza en la actividad de la universidad lingüística, y en la actividad de los traductores, que tenemos los traductores del castellano de mejor calidad posible. Yo creo que dentro de algunos, no meses, sino algunos pocos años, vamos a leer los libros en ruso, los que no saben español, claro. Gracias. Gracias. Doy entonces la palabra al gran iniciador de este proyecto. La verdad, la persona que contactó a la Universidad Estatal Lingüística de Moscú para dar comienzo a este regreso de Zapata Olivella a Rusia. Estoy hablando del señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, Darío Henao Restrepo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Pablo, a los directivos de la Universidad Estatal de Moscú, al señor embajador de Colombia, a todos los profesores que nos acompañan, a los estudiantes, y a Francisco César Mañáez de Brasil y a Roxana Ponciarrieta de México. Es muy significativo que ellos estén aquí, porque desde el Brasil y desde México, pues el recado que se puede dar sobre la importancia de la obra de Manuel Zapata Olivella va a ser definitivo para entender lo que estuvo ahora. Yo creo que uno de los países que más tuvo en su mente para sus investigaciones de la corte africana a las Américas o al Brasil, uno donde estuvo joven casi dos años y fue fundamental para su formación, fue México, además de su periplo por los Estados Unidos. Fueron momentos de formación para Manuel que fueron definitivos. Toda la temática de este conversatorio, de este foro, voy a permitir leer una parte de un trabajo que tengo muy largo sobre la obra de Manuel y se llama África Recuperada, Nipo, Memoria y Utopía en Changó y Gran Putas. Empiezo por una cita de uno de los grandes estudiosos de la cultura afro-latinoamericana, Carlos Moore, el cubano jamaiquino Carlos Moore, que dice Tuvimos que inventar una África mítica para resistir durante 400 años. No fue fácil atravesar 400 años sin ninguna referencia positiva sobre uno, sobre la raza negra. Tuvimos que inventar una África para servir de apoyo moral y para que nos sirviera de apoyo moral y espiritual. Una África que nos dijera, que nos informara constantemente que éramos seres humanos, viviendo 400 años en un sistema que dice que usted no es humano, en que el branco es el único referencia de lo que es humano, de lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es limpio, y usted solamente suciedad. ¿Quién resiste eso? Entonces tuvimos que inventar una África que mantuvimos en secreto como las religiones. Las religiones también tuvieron ese papel de darnos esas referencias, de que nosotros no éramos seres inferiores, no éramos basura. Carlos Moore. ¿Qué significó África para la humanidad? ¿Cuáles fueron sus civilizaciones y culturas? ¿Qué legó ese continente al nuevo mundo? ¿Cómo y de qué manera contribuyeron los millones de esclavizados a la construcción de sociedades donde les tocó integrarse? ¿Cuál fue el valor de esos aportes y de las culturas de los africanos esclavizados? ¿Qué significó tan útiles al sistema colonial que forjó el sistema mundo capitalista, pero tan vilipendiados y excluidos? ¿Cómo fue su convivencia entre ellos y con los indígenas y europeos? ¿Cuál fue el papel de la religiosidad de matriz africana en la resistencia y el cimarronaje? ¿Cómo operó su resistencia y su lucha a través de varios siglos? Estos interrogantes gravitaron en el proceso creativo de Manuel y en especial de Changuel Granputas. Novelar la historia de la diáspora de los esclavizados llegados a las Américas entre los siglos XVI y XIX, una apuesta inédita en la literatura latinoamericana fue el propósito de Zapata para irbanar su interpretación mitopoética, labor a la cual dedicó muchos años de paciente búsqueda en bibliotecas, viajes y diálogos con mucha gente, empeño culminado con la escritura de Changó. Durante las dos décadas dedicadas a recoger materiales, siempre lo motivó un asunto de fondo como novelista. ¿Desde dónde narrar esas historias? Zapata sabía que para lograrlo era ineludible la recuperación de la historia del continente de las grandes civilizaciones, tal como lo había aprendido el movimiento intelectual de las desmeditudes en el siglo XX, de un verdadero renacimiento africano, con pioneros como el senegalés Chey Anta Diok, en contravía de los prejuicios heredados de la colonialidad, de los saberes, de las exclusiones, del eurocentrismo. Colocar en su debido lugar las civilizaciones africanas fue tarea ardua y muchas veces encarnizada en los escenarios de la Academia Europea, como sucedió con la confirmación de Egipto como la cuna de una gran civilización negro-africana. Batalla intelectual ganada por Diok cuando defendió su tesis doctoral en Francia en 1954, Naciones Negras y Culturas. Esta monumental investigación del sabio senegalés tuvo impacto trascendental para la recuperación de la historia de África, para develar verdades dejadas de lado y rescatar las historias ocultas de esas culturas que tanto aportaron a la humanidad. El asunto no era apenas investigar el periodo de la trata, justificada con infinidad de distorsiones, sino contemplar el conjunto de sociedades y culturas de donde fueron arrancados los esclavizados. Ondas reflexiones animaron a Zapata cuando emprendió su cometido por rescatar y recrear esa tragedia humana y su dimensión épica, partiendo de ineludibles cuestionamientos. Cito textualmente a Manuel. ¿Por qué esta historia, la más grande, persistente y múltiple fusión de hombres de todas las razas, permaneció oculta a la mirada de los poetas y de los novelistas? ¿No era acaso mucho más humana y dramática esta epopeya que la de los griegos diseminados diseminando su semuilla por el mar Egeo contada por Homero? ¿Sin menoscabar las hazañas de los lucitanos, no es más heroica que la historia de los lucidades que inmortalizó el gran Camões? ¿La vida privada de los italianos no tuvo a Sudante, aunque el poeta nos diera su visión de ultratumba del infierno, el purgatorio y el paraíso? ¿Qué aún no hilaba a los escritores de América para no narrar esa gran epopeya? Estas eran las inquietudes que se hacían, las preguntas que se hacía Manuel. Buscar respuestas a estas preguntas marcaron el rumbo intelectual y artístico de Zapata. Dilucidarlas cimentó la escritura de Changuel Gran Putas. Visibilizar la historia marginada de la esclavitud desde adentro y en el contexto de grandes culturas y civilizaciones implicaba un esfuerzo titánico, tanto la internacional con el cual se relacionó y mucho más en el ambiente nacional, donde el tema era mucho más desconocido y marginal, pues las barreras de las visiones hegemónicas no eran para nada alentadoras. Contra las visiones dominantes, con mucha dedicación y coraje, Zapata forjó en luminosa contravía su obra y nos dice, cito, el presentimiento de que había muchos motivos de ocultamiento de esta tragedia del hombre negro en la máquina de tormento llamada esclavitud me obligó a mirar la historia descuadernada que aparecía en los apuntes de los traficantes de seres humanos, en los cuadernos de bitácora de los capitanes y médicos de las naves negreras, en las memorias de religiosos y cronistas, en los relatos de todos aquellos que de una u otra forma hicieron parte del séquito de los conquistadores, esclavistas y colonizadores. La visión de estos píndaros era a todas luces mentirosa, ocultadora y deformante de la verdad. El negro africano siempre parecía como bárbaro, feroz, amoral y caníbal, por tanto, carente de alma, inteligencia y creatividad. Se les denominó piezas de indias, bozales, molecos, moleconas, etc. Los testigos más consecuentes con la razón del cristianismo los denominaron esclavos cuando eran simples prisioneros de una guerra no declarada por los bárbaros. El estudio de los problemas de la esclavitud en la cultura occidental le brindaron a Zapata el conocimiento necesario para la elaboración literaria de un mundo merecedor de su debido lugar como espejo de la condición humana. Reinventarlo a partir del gran drama de la esclavitud, desde su propia intimidad, cautivó su interés desde sus primeros relatos. Dice Manuel, comencé a intuir que esa historia no podía ser escrita por alguien que no llevara en su piel la huella de quienes habían padecido tal indignidad. Pero negros talestosos escribieron poemas y novelas que bien habían podido acometer la odisea de su pueblo. Contuí que no se trataba de poseer el don narrativo, sino de abarcar en una mirada las múltiples culturas africanas refundidas en esclavitud. La tarea provocaba desfallecimientos antes de intentarla. Cierro la cita de Zapata. ¿Cómo representar esa gran amalgama de culturas africanas refundidas en la esclavitud? Asunto bien complejo para su tiempo cuando apenas comenzaban los estudios especializados, marginales aún si se quiere, en las sociedades donde la norma era la exclusión, el desprecio por las culturas de origen africano y el racismo de todas formas. El punto más álgido de contacto con esta realidad lo vivió Zapata en carne propia durante su peregrinaje por los Estados Unidos en 1946 y sus viajes posteriores a lo largo de la década del 60 y el 70. La conciencia sobre la historia de los afroamericanos le brindó herramientas claves para novelar la diáspora africana en las Américas, adquirió una visión transnacional del asunto y anticipándose a muchos estudiosos posteriores, se dio a la tarea de escribir una novela de la diáspora, es decir, tratando de abarcar la historia de los africanos llegados a los lugares más significativos de las Américas por su peso demográfico, Brasil, el Caribe y los Estados Unidos. Focalización comprensible por la dimensión histórica y social de la presencia africana en cada una de estas geografías. Esta dimensión histórica define el sentido interpretativo de la novela, el universo narrativo desde la salida del puerto de embarque de los esclavizados en Nembe hasta concluir en la lucha de los negros de los Estados Unidos por los derechos civiles. Detrás del universo narrado está África, cuya invención mítica pero también histórica y utópica cumple un papel clave para la resistencia y la libertad de los esclavizados. De esa África histórica y sus religiones proviene la fuerza espiritual de los esclavizados, los ancestros protectores y los dioses de la mitología yoruba cifradas en los ove, los proverbios de las tablas de Ifá en los que aparecen prefigurados el destino de ese peregrinaje, sufrimientos y asombro de tantos millones de esclavizados. En África el culto a los orichas y a Ifá están interrelacionados. En ellos se adentró Zapata para expresar la intimidad espiritual de la cultura de ellos y ese aporte, Ifá es el cimiento de un sistema muy elaborado basado en una amplia variedad de iniciaciones en misterios muy específicos que tienen que ver con los funcionamientos interiores de la naturaleza humana. Manuel Zapata, para ya ir concluyendo, sostenía que el continente africano había hecho bastantes aportes a la humanidad indudables a la cultura occidental, pero que él consideraba que el más importante y definitivo era lo que él llamaba la metafísica africana, esa dimensión espiritual que los africanos trajeron a las Américas y en algunas partes lograron mantener sus ritualidades, como en el Brasil con el candomblé, en Cuba con la santería, en todo el Caribe, el vudú en Haití, en algunas partes de los Estados Unidos y en menor, en otras regiones por el peso demográfico, pero que ahí había una visión, en la concepción del mundo, una concepción del hombre ligada a los dioses, a los ancestros, a la naturaleza, que es un elemento que él rescata y es central en su novela. Entonces, de esa África mitológica, para ir concluyendo, surgen los códigos de representación de la novela Changuel Gran Putas. Sobre la circularidad mítica de su cosmovisión está organizada la trama de la saga. África y su llegada a las Américas a través de la diáspora esclavista configuran el tema de fondo en la novela. La comprensión de esta historia lo preocupó desde muy joven, empezando por su Caribe natal, de Lorica a Cartagena, luego sus viajes por el Pacífico Colombiano y demás regiones del país, para continuar a Centroamérica, los Estados Unidos, Cuba y las islas del Caribe, y por supuesto, Brasil y los Estados Unidos. Países africanos como Senegal, Benin, Nigeria y Angola también fueron visitados por Manuel Zapata Olivella para escribir su novela. Esas geografías aparecen en los miles de nombres referenciados en el viaje por la historia abarcada en las cinco novelas que conforman la saga relacionada por las costuras de los hilos míticos. Esta clave de composición la explicita Manuel en la entrada de su novela cuando dice que estás navegando en una saga, mares distintos, cinco novelas, los orígenes, el mundo americano, la rebelión de los bubús, las ángeles encontradas, los ancestros combatientes. Todas ellas con una unidad, protagonistas, estilos y lenguaje propio. Su única ligazón son los orixas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América que no reconocen los límites de los siglos ni de las geografías o de la muerte. Esta forma de narrar la aprendió para después de muchos años cuando duerme en la isla de Gore una noche en el 74 y le pide al presidente Senghor que lo deje dormir. Ahí en Duermevela tuvo una epifanía y decidió que iba a contar la historia de esa África que salió en los barcos negreros desde la cosmovisión, desde las tradiciones y desde la ancestralidad africana. Y creo sin lugar a dudas que esta novela es quizás una de las más grandes novelas que se haya escrito en el siglo XX, no solamente por su poder poético, sino porque le hace reconocimiento a uno de los mayores aportes de la historia de la humanidad, que es el de estos hombres que llegaron aquí forzados a un exilio forzado y en donde en esos barcos negreros venía el trabajo, venía la creatividad y venía una culturas potentísimas y poderosas de las cuales hoy tenemos que sentir muchísimo orgullo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Darío Henao, por su brillante presentación. Nos pone usted a pensar sobre todo en la metafísica africana de la que nos habla y generalmente aquí el público ruso puede conocer algo acerca de, o mucho, acerca de las culturas indígenas que influyeron en el desarrollo de nuestras sociedades latinoamericanas, pero la verdad es que hay mucho camino por descubrir en lo que influyeron las culturas africanas en nuestra cultura latinoamericana. Y eso es lo que estamos haciendo hoy y me parece muy importante el punto que usted ha tocado de cómo ese viaje y ese drama de la esclavitud y las creencias que estos africanos traían desde sus países de origen llegan a darle a esta nueva sangre latinoamericana otro tinte y otra dimensión cultural. Quisiera también resaltar que el señor Darío Henao dirige en la Universidad del Valle el doctorado de estudios afro latinoamericanos y también el centro virtual Jorge Isaacs en el cual a través de la página zapataoliveya.univalle.edu.co ustedes pueden descargar las obras de Zapata Olivella de manera gratuita y pueden también ver el documental que han hecho Zapata el Gran Putas dedicado a la vida y obra de este escritor que ya lo presentamos aquí en la Biblioteca de Literatura Extranjera pero a los que no han tenido la oportunidad de verlo entonces los invitamos de nuevo a hacerlo. vamos ahora con la presentación titulada el papel de los descendientes africanos en el desarrollo de Colombia a cargo del jefe del centro de estudios políticos del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia ¿se oye? sí, adelante buenos días a todos buenos días a los colombianos que son muy conocidos madrugadores todos los eventos empiezan a las 7 de la mañana y buenos días, buenas tardes a los rusos y quisiera agradecer la invitación y el esfuerzo de los organizadores que han hecho para organizar este evento tan importante y quisiera agradecer los esfuerzos de la Universidad del Valle que estudian este tema importante que todavía desde mi punto de vista no es suficientemente estudiado apropiado, primeramente no se sabe cuántos son los descendientes africanos en Colombia según el censo del año 2018 son 3 millones después según el plan ulterior son 4.7 millones la senadora, ex senadora Piedad Córdoba dice que son 25% de la población y más o menos cerca de 11 millones entre ellos 21 millones de mulatos y garifunas y un 3.9% de negos después se sabe que los descendientes africanos sus antepasados llegaron de diferentes países de Congo, de Angola, de Ghana, Costa de Marfil Guinea, Sierra Leone, Senegal, Bali, etc. y bueno, y hasta qué grados la importancia del factor racial y del factor étnico yo estoy de acuerdo con la doctora Constantino que ha hablado del mestizaje de los colombianos en general y de la población afrocolombiana en mayor grado y sin embargo la importancia de los afrodescendientes en la historia y en la cultura de Colombia es muy importante y no solo de Colombia sino también de otros países latinoamericanos bueno, también hay discusión dependiendo, calculando cuántos son entonces ya algunos dicen que Colombia es el segundo país después de Brasil después de, por la cantidad de descendientes africanos otros dicen yo estoy más de acuerdo que es el cuarto país después de Haití Estados Unidos y Brasil pero sin embargo el componente afro afrocolombiano es muy importante en Colombia entonces bueno, ya se sabe que en África existía la esclavitud y los colonizadores hacían acuerdos verbales con los jefes africanos intercambiaban mercancías por esclavos y los traían a Colombia y después los separaban prácticamente se procuraba que no queden dos individuos de la misma etia o tribu de la misma lengua en el mismo lugar y esto favorecía por un lado su asimilación y su mezcla con la población local también el punto de entrada el punto más importante de la entrada fue Cartagena de Indias se considera que llegaron a Cartagena de Indias más o menos 150 mil africanos esclavos y después se dispersaron por Colombia Venezuela Ecuador Panamá y Perú actual o sea la influencia africana por medio de Colombia fue muy importante para otros países sin embargo a pesar de se mezclaban existía el mestizaje con la población local bueno muchos había muchos cimarrones que unían que escapaban y formaban así llamados palenques o fortalezas donde trataban de mantener sus tradiciones y aún su idioma y los principales líderes esclavos se consideran Benkos Bojó Domingo Creollo Juan Angola y muchos otros es muy importante también la participación de la población afrodescendiente en la insurrección de los comuneros en 1781 y José Antonio Galán fue una figura reconocida en la historia colombiana y fue un gran defensor de las etnias y en la gesta de los comuneros el papel de los negros fue muy importante y también el propio Galán les invitó que participen en los levantamientos en diferentes haciendas y diferentes minas y también muchos exeslavos fueron liberados y paralizaron la 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 producción y exigiendo su libertad también es muy importante su aporte en la lucha por la independencia y sobre todo en el Caribe y en particular en Cartagena la actitud del gremio de artesanos negros y mulatos influyó decididamente para que se declarara la independencia absoluta de la ciudad frente a España y también fue prohibida la esclavitud y se creó un fondo de manumisión para liberar gradualmente a los esclavos en el territorio de Cartagena también el libertador Simón Bolívar buscó ayuda también de la población africana y tuvo contactos con Alexander Petion de Haití y pidiendo apoyo con hombres armas y pertrechos y también logró este apoyo pero declarando la abolición de la esclavitud en los territorios emancipados bueno esta promesa se cumplió solamente en parte pero después sin embargo muchos negros participaron en la lucha por la independencia aunque después los mayores de 14 años que no se unieron al ejército libertador volvieron a ser esclavizados también muchos esclavos participaron también en el ejército rebelde y también había una parte que estaba en el ejército realista y eso quiere decir que había contiendas y choques y tendrían que batirse también entre ellos sin embargo es importante que muchos buscaron la libertad y hay muchos datos que combatían que los negros y varones combatían en el ejército libertador muchos fueron fusilados en Bogotá al lado de Francisco José de Caldas o el afrocolombiano José Prudencio Padilla contribuyó al triunfo del ejército liberador en varias batallas sin embargo la ineficiencia de la manomisión y así como la corrupción de funcionarios hacendados continuó con el comercio de los esclavos y solamente la libertad o la esclavitud fue abolida el 21 de mayo de 1851 y que los esclavos quedarían libres pero sin embargo es interesante que fue esto exactamente 10 años antes cuando fue abolida la servidumbre en Rusia o sea también es un fenómeno interesante otro fenómeno es interesante que el día 21 de mayo en Colombia se celebra como día de afrocolombianidad y también es una fecha para rendir homenaje a la población afroamericana y en esta misma fecha se conmemora el día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y desarrollo proclamado por la UNESCO así que es una una fiesta doble también buscando materiales y yo he encontrado que había un presidente Juan José Nieto que fue famoso escritor militar estadista colombiano y sirvió como presidente de la confederación granadina en el año 1861 o se puede decir que había un presidente afrodescendiente en Colombia y el único por ahora pero es un fenómeno interesante en la historia de Colombia en el año 1945 fue formado el departamento de Chocó que fue la primera unidad territorial donde predominaba la población africana y esto permitió a los descendientes africanos conservar y desarrollar su cultura y algunas posibilidades de auto también de autogestión sin embargo como muestran los estudios sociológicos la gran mayoría de la población afrocolombiana se encuentra más marginada de los beneficios del desarrollo con el nivel de vida más bajo y los indicadores de pobreza inequidad violencia discriminación debilidad del capital humano y fragmentación del tejido social de los afroamericanos es más grande que de los demás colombianos y también bueno como viven en las zonas apartadas donde hasta el último momento existía el conflicto interno entre las FARC y entre y el gobierno entonces se han convertido estas tierras estas zonas en escenarios de confrontación entre las fuerzas en conflicto y había mayor violencia había fenómenos que forzaban migración desplazamiento de la población afrodescendiente bueno lo positivo yo creo que fueron quisiera destacar el aporte enorme de la constitución del año 1991 y después de la ley número 70 del año 1993 que trató de superar los problemas existentes entonces fue muy importante en materia de territorialidad o sea las comunidades afrocolombianas ya tenían consolidación legal de sus territorios étnicos tradicionales sobre todo en la región del pacífico colombiano otro aporte muy importante fue la materia de etnodesarrollo entonces se tomaba en consideración sus particularidades étnicas históricas y culturales y después es muy importante su reconocimiento étnico que fue reconocida la comunidad negra como grupo étnico y también fueron muy grandes los esfuerzos en la materia de participación porque según la constitución y otra legislación posterior fueron reservados puestos para la población afrodescendiente en diferentes instituciones colombianas fue creada la universidad del pacífico y también el artículo 276 de la constitución prevé cinco cupos elegidos en la circunstancia especial de la cámara de representantes para las comunidades negras indígenas minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior o sea los afrodescendientes tienen reservados puestos en la en las estructuras del poder bueno pero como se dice en américa latina del dicho al hecho hay un gran trecho pero sin embargo hay base jurídica muy importante para por lo menos para igualar para la igualdad real de la población afrodescendiente de los de los demás colombianos y bueno ya el año que viene es una fecha importante son 30 años de la constitución vigente es un importante aniversario y por otro lado bueno ya esperamos que Colombia viva el fin del conflicto armado que termina con la violencia yo creo que eso podría mejorar la situación en las zonas apartadas y para terminar yo quisiera decir que el aporte de la población afrodescendiente es importante bueno entonces es conocida la cumbia en todos los países el sancocho como comida también la UNESCO reconoce como patrimonio no material de la humanidad la fiesta de san francisco en quibdó las músicas de marimba cantos tradicionales y es interesante el carnaval de barranquilla y bueno como para participar en nuestro evento la universidad lingüística entonces quisiera subrayar que un fenómeno muy interesante es el criollo palenquero verdad que se basa sobre la base léxica española y africana y se estudia ahora y es un fenómeno muy interesante y es un fenómeno sui generis para toda la américa latina y aún dicen aún que el nombre de macondo inventado en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez probablemente proviene también de una lengua africana no sé hasta qué punto es verdad pero también es importante sí o sea si vemos el resumen yo creo que el aporte de la población afrodescendiente es muy importante en la historia de Colombia en el desarrollo de Colombia y lo muy positivo es que esta herencia se rescata una comprobación de esto es el seminario de hoy que permite para todos nosotros conocer mejor la historia colombiana y su aporte en la historia universal y muchas gracias muchas gracias doctor Ivanovski por todo este recorrido por los logros afrocolombianos en la esfera cultural política histórica de ese bello país que es Colombia quisiera mencionar rescatar dos palabras que usted ha usado y son palenques y cimarrones para los que nos escuchan y tal vez no están muy familiarizados con estos dos conceptos repito que son los palenques son las fortalezas donde llegaban los cimarrones que son los afros que escapaban que se revelaban ante el régimen esclavista esta pequeña aclaración para los que nos escuchan hoy por primera vez y no están muy relacionados con este tema de la esclavitud muchísimas gracias a continuación me presento a mí mismo vengo en representación de la universidad estatal lingüística de Moscú y mi ponencia se llama lo africano en español de américa según manuel zapata olivella voy a a pedir que me me permitan mostrar una pequeña presentación que tengo al organizador le pido permiso algo pasa un minuto sí bueno parece que no puedo mostrar mostrar la pantalla pero bueno voy a empezar poco a poco mientras se arregla este problema técnico hoy hemos hablado de varias facetas de la vida de de Manuel Zapata olivella lo hemos visto en su faceta de de escritor de antropólogo de folclorista de periodista incluso y yo quisiera hablar un poco de una faceta poco conocida que es su faceta como como lingüista resulta que Manuel Zapata olivella tiene un libro que publica en 1987 llamado nuestra voz aportes del habla popular latinoamericana al idioma español muchísimas gracias aquí ya ha llegado la la presentación podríamos ver la siguiente diapositiva por favor y la siguiente ya voy por aquí este aquí van a ver el libro del que les estaba hablando no y aquí vemos a un Zapata olivella muy interesado en la parte lingüística este libro a pesar de ser corto son unas 114 páginas describe muy bien y con y con unas bases una bibliografía muy extensa 128 obras citadas en 114 páginas imagínense nuestra forma de hablar en latinoamérica fíjense todo empieza con una introducción de Borges ¿no? un idioma es una tradición un modo de sentir la realidad de símbolos haciendo énfasis Zapata olivella en cómo esas experiencias que tenían los indígenas los africanos que habían llegado y los españoles o europeos que también habían llegado esas experiencias psicoafectivas influyen en la en el modo de hablar de del latinoamericano y entonces en cuatro partes en cuatro capítulos va a dedicarse a hablar de los aportes de las lenguas caribes de los aportes de las lenguas indígenas en la tercera parte los aportes africanos y el araucano guaraní para llegar en una cuarta parte a decir que el realismo mágico es una síntesis de todos estos aportes y va a dar protagonismo al habla popular a través de la de la literatura en la bibliografía como les decía son 128 obras citadas podemos ver a un Zapata Olivella que ha estudiado muy bien las teorías de Sassour de Sapiri Wolf de Bloomfield de Harris de Chomsky las la sociosemiótica de Lacan de Foucault las aproximaciones hispánicas de Cosseriu los aportes sociológicos de Freud de Jung y la corriente americanista incluso de Bello de Cuervo en fin quería mostrarles cómo Manuel también tiene un interés por nuestra forma de hablar siguiente diapositiva por favor y pretendía yo en estos pocos minutos mostrarles cómo después de de publicar su obra maestra Changó el Gran Putas él empieza a a recuperar ciertos fragmentos de de su obra Changó y a mostrarlos como ejemplo en nuestra voz ¿no? vamos a hacer entonces este recorrido de lo lingüístico a lo literario o al revés porque Changó fue publicada en primer lugar entonces de lo literario a lo lingüístico y me permito entonces citar aquí algunos fragmentos de las dos obras para que ustedes puedan ver esta magnífica simbiosis entre las dos obras empezamos nosotros con el español como instrumento de supervivencia del negro tenemos que recordar que las condiciones en las que aprendieron los afro latinoamericanos los negros el español venían en en los barcos hacinados y estaban allí con representantes de muchas tribus de muchas culturas de muchas etnias africanas vemos esto en un fragmento de Changuel Gran Putas fíjense en la corta travesía de las islas al continente aunque nos retenían menos tiempo en las bodegas y nos sacan a cubierta para que respiráramos el sol los rejos atajaban nuestros pasos y las escopetas no dejan de apuntarnos poco nos agradaba masticar el idioma de la loba blanca pero adivinamos que es un portillo indispensable para escapar necesitaremos conocer lo que nos dice lo que pensaba de nosotros cuando nos escupe o cree que no la escuchamos aquí vemos como están la loba blanca representa la cultura europea y están hablando de que necesitaban aprender esa lengua aprender a comunicarse en ella para sobrevivir y para inventar una forma de escapar continuamos llega entonces este barco a cartagena de indias que como bien lo decía el doctor Ivanovski fue uno de los lugares a donde llegaron la mayoría de de africanos ¿no? o pasaron por lo menos por ahí y allí se enfrenta todavía más a conocer ¿no? con quién había llegado y entonces se combinan todas estas lenguas todos estos dialectos entre los cuales podemos ver y cito de nuevo a Changó el libro Changó el gran puta donde dice la invisible memoria de los ancestros le dicta en muchas lenguas yoruba mandé josa bakongo soninke baluba fula serere fioten galá ashanti mandinga y muchas más imagínense entonces ustedes ese 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 español como como lengua franca ¿no? que le va a permitir a a los negros comunicarse con sus con sus compañeros con sus hermanos y a la vez también con los otros representantes de las etnias indígenas y con los europeos y ese español que va a estar influenciado por todas estas otras lenguas muy bien para complementar también esta idea del español como instrumento de supervivencia hay que tener en cuenta cómo cómo aprendieron los los africanos castellanos ¿no? y si si mientras para los indígenas se abrieron escuelas donde se les enseñaba oficialmente ¿no? el castellano incluso el latín en muchas ocasiones pues para aleccionar a los negros no había ese tipo de cosas y ellos tenían que aprender por su propia voluntad ¿no? fíjense hay un un fragmento muy interesante de cómo de cómo aprendían los africanos las diferentes lenguas a través de de las las travesías que tenían hasta llegar a América aquí lo vemos ¿no? de estas vidas me sacó en Amberes un fabricante de quesos al encomendarme el oficio de cocinar para sus mercaderes genoveses y griegos cuyas lenguas conozco mejor por oírlas hablar en la mesa que por los cuatro años que serví de esclavo a un obispo romano y así no voy a leer esta cita porque es bastante larga nos cuenta este africano que después un comerciante de camellos lo lo vendió en un puerto a un inglés y aprendió inglés luego lo llevaron a a Portugal porque allí iba a estudiar el hijo de su amo y entonces él tenía que ayudar al hijo de su amo también a expresarse y él entonces se volvió profesor del hijo de su amo imagínense y así vamos viendo cómo muchos de estos africanos llegan con una riquísima carga lingüística a a Colombia o a los diferentes puertos a Brasil etcétera etcétera para enriquecer todavía más esa cultura lingüística muy bien ya también se ha hablado siguiente diapositiva se ha hablado de la clasificación de del negro según su dominio del castellano no recuerdo en este momento creo que en las dos anteriores ponencias hablaron de los bozales y de los ladinos aquí muestro yo dos fragmentos de changó donde aparecen estas palabras no bozal como el negro recién salido del áfrica y que no podía hablar bien castellano y el ladino como un negro que ya llevaba más de un año viviendo en territorio americano y ya podía expresarse libremente en castellano aquí lo vemos presente también en changó el gran putas y en nuestra voz ese estudio lingüístico de Manuel muy bien continuamos ya siendo más concretos Manuel llega en un momento en su libro nuestra voz a mostrarnos que los aportes africanos al castellano están recogidos en el léxico de las faenas físicas las artesanías la culinaria la familia diferentes oficios diferentes prácticas espirituales de las que nos hablaba el señor Darío Henao por ejemplo en prácticas médicas también recordemos que ellos se volvieron traductores por ejemplo de médicos y de curanderos entonces aprendieron allí muchas cosas y transmitieron sus propios conocimientos también vemos los aportes africanos en los cantos en los nombres de regiones y gentilicios en los hábitos en los vestidos en los bailes oraciones los nombres de los dioses que también se ven explayadamente en toda la novela de Changuel Gran Putas los gentilicios y los apellidos también vamos entonces a mostrar aquí algunos ejemplos de estos aportes africanos en la novela vemos siguiente diapositiva vemos aquí por ejemplo en este fragmento lo velamos en palenque con el fuego de nuestro llanto los tambores del lumbalú han estado tocando desde hace nueve noches su llamado llenaba todos los vacíos y no hay cimarrón que no lo oiga aquí vemos que Zapata Oliveira hace referencia al lumbalú una ceremonia un toque funerario de tambor para invocar a Legba entre los negros del palenque de San Basilio y ahí vemos entonces cómo está este africanismo presente todavía en la cultura colombiana y en el segundo lugar en el segundo ejemplo tenemos contaré todo esto sólo para decir a los que escuchan que me amo el aleja y guiño no siempre tuvo cara feroz que atemorizar a los espejos ágil para el batuque nunca fue esquivo a las negras de Ocaria Mandioca aquí tenemos el batuque que es un término genérico empleado en África y en Brasil para designar cualquier baile de negros con tambor porque viene del batir del tambor y a través de estos ejemplos quiero mostrar a grosso modo cuál fue esa influencia que todavía se mantiene para finalizar en la última diapositiva si la mostramos por favor vemos que este elemento negro como bien dice Villarreal Vázquez en su prólogo al libro Nuestra Voz del que les he estado hablando el elemento negro no ocurrió igual suerte en todo el continente claro porque como la concentración de africanos fue diferente en cada uno de los países del continente americano pues eso dio lugar a que a que en unos lugares se sintiera más la influencia que en otros y dice Villarreal Vázquez donde hubo rebeliones y palenques se desarrolló un habla así marrona donde predominó la esclavitud la influencia se limitó a la tradición oral o a la oralitud que llaman y donde el negro gozó de una mayor autonomía sin aislarse del elemento criollo su influencia se extiende al campo de las manifestaciones musicales del blanco como en el caso del tango en Argentina bueno y con esto entonces termino yo esta presentación en la que quería hacer un recorrido por esa faceta lingüística de Zapata Olivella muchísimas gracias bien y damos nosotros paso a la doctora María Mazniak que nos acompaña desde la Universidad Estatal de San Petersburgo y se va a presentar en lengua portuguesa con el tema de las telenovelas brasileñas y su influencia en la trama narrativa de Undiaki Muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes quiero agradecer a los organizadores muy buenas tardes estimados colegas y yo voy a hablar un poco sobre las cosas en general y en particular al mismo tiempo voy a hablar en portugués en portugués de sotaque europeo en portugués de Portugal pero el tema que yo presento abranja dos continentes el continente latinoamericano a partir a través de las telenovelas brasileñas y el continente africano los contos del escritor de Angola Andiaki colegas yo tengo también una presentación si yo pudiera presentar el powerpoint yo sería grata pero en general yo digo el inicio a introducción muchas son las narrativas que intentan perdón disculpe la interrumpo para presentar usted un powerpoint si pues es una presentación que yo tengo aquí en mi computadora pero pronto entonces pronto gracias no hace mal que se puede decir porque de facto la presentación tiene solo algunas imágenes pero yo voy a intentar decir así dar a imagen a través de las palabras pronto muchas son las narrativas que intentan dar cuenta de los eventos que marcan una historia reciente de los pueblos africanos cuja independencia política se dio no final del siglo pasado dentre las voces que constituen el conjunto de estos discursos es común encontrarmos narradores que recorren a memoria y la infancia en una tentativa de reconstrucción de la experiencia passada dictada y registrada antes por la voz del colonizador Ndalu de Almeida o escritor angolano nasceu en Luanda na capital de Angola en 1977 popularmente conocido como Onjaqui es un poeta y escritor angolano en outubro de 2010 ganó no Brasil el premio Jabuti de literatura en categoría juvenil como romance Avó XIX y O Segredo del Soviético en 2013 recibeó el premio literario José Sarabó Amago por seu romance Os Transparentes Na produção literária de Onjaqui encontramos uma Angola recriada poeticamente tornando-se um espaço onde os seres as coisas e principalmente as histórias como prefere Onjaqui alegres ou tristes são postas em estado de poesia e de bondade Nas histórias de Onjaqui as experiências e lembranças do passado são elaboradas pelo autor numa confissada fusão entre o real e o ficcional são as narrativas situadas em um território da infância dá o corpo a imagens de pessoas sons e impressões uma colitânia de Onjaqui é um mergulho inteligente e gracioso no universo infantil as histórias autobiográficas de Onjaqui são todas narradas em primeira pessoa e remetem ao leitor a beleza da visão da criança na fase inicial de sua vida note-se durante a leitura da obra a influência da cultura brasileira na Angola da década de 80 os cantores brasileiros como Roberto Carlos os escritores nacionais como Graciliano Ramos e as telenovelas O Bem Amado e Roque Santeiro são citados por Onjaqui porque estavam inseridos intimamente na rotina daquele país e na infância do escritor da África portuguesa inserida no volume Os da Minha Rua a narrativa que se chama No Galinheiro no Devagar do Tempo apresenta como eixo central o fracasso da viagem a Portugal de Charlita e seu pai o Sr. Tuarles para a cura do mal de visão de que a menina sofria a deslocação inicialmente vivida com entusiasmo por todos os vizinhos do bairro nomeadamente pelas crianças amigas e vizinhas de Charlita é nos transmitida através do olhar de Ndalu o juvenil narrador das histórias de Os da Minha Rua O universo do bairro da Praia do Bispo o ambiente de proximidade entre a desenhança a influência que certos aspectos como as novelas brasileiras exercem sobre o cotidiano infantil proporcionarão ao leitor a apreensão dos elementos características da escrita de Onjaqui aqui traduzidos como a espontaneidade de um discurso infantil passo a citar essa história era antiga no bairro da Praia do Bispo eram cinco irmãs todas via muito mal e só a Charlita tinha uns óculos feios mas que davam para ver bem as telonovelas brasileiras fim de citação Charlita é nos inicialmente apresentada por uma ótica da valorização da sua doença responsável pelo uso de uns óculos muito grandes grossos e feios assessório que não deixa no entanto de lhe conferir uma dupla figuração se por um lado lhe desfeia uma graça infantil por outro os óculos funcionam como uma afirmação do poder de Charlita em jeito de compensação pelo seu infortúnio pessoal através deles a personagem afirma-se em situação privilegiada relativamente às irmãs sendo também eles que lhe permitem o acompanhamento das telenovelas assegurando-lhe a compreensão das respectivas histórias e assim a participação no cotidiano das conversas das brincadeiras bem como na inventiva revelada pelo núcleo de crianças da vizinhança dado que o convívio infantil se nutre consideravelmente nas conversas suscitadas pelas telenovelas os óculos simbolizam para Charlita um passaporte para a sua integração no grupo dos seus amigos e vizinhos Charlita apesar de não ser a mais velha é de todas as irmãs da mais favorecida ser a única da casa que conseguia ver bem as telenovelas felicitação como já é sabido o enredo da narrativa diz que enquanto Charlita a moça de óculos feios viaja para Portugal com seu pai todos em Luanda comentam os últimos capítulos da novela Roque Santeiro no início da narrativa a telenovela Roque Santeiro é dada como elemento necessário para a existência dos jovens espectadores que se compreendem como quase a substituição da realidade perante os olhos das crianças a partida da Charlita a Portugal e a preocupação dos últimos capítulos do Roque Santeiro tem o mesmo valor passo a citar coitada da Charlita se chegasse uns dias depois do fim da telenovela além de perder o último capítulo ia ter que acreditar nas nossas versões bem aumentadas fim de citação a receição da telenovela brasileira Roque Santeiro está presente no seu desenvolvimento acompanhando assim o desenvolvimento da narrativa do conto passo a citar jantamos vimos a telenovela ali mesmo e eu fiquei outra vez triste quando o camarada vocutor confirmou que faltavam apenas dois episódios para o fim do Roque Santeiro fim de citação as telenovelas constituem um género televisivo independente sendo o mais popular e de público mais fiel entre todos os tipos de programas a partir dos anos 80 e 90 as telenovelas começaram a abordar as temáticas sociais políticas e a libertação dos costumes essa influência é tão forte que chega até mesmo nos países onde as novelas são exportadas mas é como Roque Santeiro um dos maiores sucessos da dramaturgia nacional brasileira escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva que os anos 80 tem seu ápice para o homem angolano Sinhozinho Malta dos personagens de Roque Santeiro e suas pulseiras causaram tanta vibração que essa acabou sendo o nome escolhido para batizar o maior mercado público de Luanda capital de Angola no universo infantil do conto podemos verificar uma convivência entre aspectos da tradição ancestral e aspectos da modernidade instrumental de um certo progresso tecnológico ao lado das tradicionais brincadeiras de rua naturais no ambiente de bairro introduz-se o elemento da televisão símbolo representativo do progresso tecnológico o texto surpreende pela receição ativa das telenovelas realizada pelas crianças de facto estas não existem a uma apropriação da ficção como que convivem todas as noites em suas casas transformando-as por via da sua criatividade ao acrescentarem o seu cunho inventivo a cada uma das personagens e teias narrativas que empreendam em cada novela passo a citar a novela estava quase a acabar e apesar das irmãs dela ficarem atentas ao som olhando a televisão de muito perto no fim do episódio nós íamos sempre lá fora sentar no muro a contar todo o episódio outra vez eu gostava muito desse momento porque todo mundo modificava a novela mexia nas conversas dos personagens inventava novas situações e as irmãs da Charlita deliravam contentes ou confusas com essas versões angolanas da telenovela fim da citação aqui podemos constatar que o facto é que a televisão e a novela potencializaram a ideia de proximidade do espectador e seu acesso às produções artísticas e culturais intensificando o processo de espetacularização das experiências cotidianas e transformando a própria vida em uma forma de entretenimento os amigos e vizinhos creem que a viagem a Portugal veiculará uma transfiguração positiva interior e exterior de Charlita transformando-a num alimento a admirar a semelhança de uma personagem de telenovela passo a citar ela ia lá ver as lojas de Portugal comprar roupas bonitas comer boia de gelados ia ao médico das vistas quem sabe mesmo ia melhorar os óculos novos fim de citação no momento da chegada de Lisboa do senhor Tuarles e da sua filha torna-se de imediato evidente que de facto o objetivo da viagem não tinha sido de todo alcançado ao contrário do que se tinha passado até então Charlita não configurava o retrato de filha protegida e de irmã com privilégios revela-se antes uma criança envergonhada e derrotada quando chega ao bairro da praia do bispo um dalu na sua simplicidade infantil traça o retrato da experiência cruel vivida por Charlita e por todos testemunhada passo a citar a Charlita a Charlita vinha no banco de trás eu vi no banco de trás com os olhos tristes e enormes a Charlita trazia exatamente o mesmo vestido de flores remendado no sovaco do lado esquerdo e na cara os mesmos óculos amarelos grossos e feios como que nos dias seguintes haveria de ver os últimos capítulos da telenovela Roque Santeiro fim de citação tentando encontrar um meio de atenuar o desgosto da sua companheira um dalu lembra-se durante o habitual encontro com as crianças do bairro que ela se teria recolhido no galinheiro imaginando que ela podia estar num lugar onde só nós dois gostávamos de ir às vezes no galinheiro abandonado da casa dela neste encontro um dalu destacar-se pela sua maturidade patente na atitude generosa para com Charlita interrogado por esta sobre o motivo de a ter procurado nomeadamente se o movia a curiosidade de que se tinha passado em Portugal o juvenil narrador surpreende a sua companheira ao responder-lhe que apenas desejava transmitir-lhe as novidades da telenovela que ela tinha perdido durante a estada em Portugal passo a citar o meu pai lá em Portugal ela ia falar mas eu atropelei as palavras dela e inventei um monte de coisas sobre a telenovela misturei os personagens com os do bem-amado da senha moça da vereda tropical e coisas impossíveis aconteceram assim relatadas naquela noite no galinheiro abandonado da casa do senhor Tuarles fim de citação pelo seu poder sugestivo consideramos o excerto acima transcrito de especial riqueza nele o leitor se confronta de facto com a inspirada nobreza do pequeno narrador não é a satisfação da natural curiosidade infantil que busca mas sim uma atenuante para o sofrimento da sua amida não menos poderoso parece-nos ser um instrumento do que se socorre o narrador para alcançar o seu objetivo pois ilustra pela sua ação o resultado benéfico da criatividade e as propriedades quase curativas da narrativa ficcional o seu amadurecimento patente no modo como gênero e se apercebe da gravidade da situação vivida por Charlita a componente interativa do cotidiano juvenil aqui sugerida anima-se pela competência criativa das crianças mostrando-se capazes de ultrapassar as histórias simples das suas vidas e do bairro vibram como a anedidade e reinventam a realidade e a fixal renovando e ampliando o prazer do que lhes é dado a contemplar e a vivenciar agradeço pela vossa atenção colegas muito obrigado doutora Mazniak muitíssimas gracias por sua exposição e por acompanhar-nos hoje por aceitar esta invitação representando a Universidade de San Petersburgo que não dudo em nenhum momento em participar deste evento muitíssimas graças perfeito damos passo agora então de novo volvemos ao español que também é a nossa segunda língua de trabalho hoje nesta videoconferência tenho o gosto de apresentar-les a Roxana Ponce Arrieta de la Universidade Nacional Autónoma de México Roxana actualmente realiza sua tesis de maestria sobre as representações de música costeña en os textos periodísticos de Manuel Zapata Oliveira e foi coordinadora do coloquio virtual Manuel Zapata Oliveira en México e Centro América que se celebrou com a Universidade Autónoma de México hace umas pocas semanas Adelante Roxana Muchas gracias Juan Pablo buenos dias buenas tardes a todos a todas voy a presentar un powerpoint no sé si me puedan ayudar a compartir la pantalla bueno como muy bien comenta Juan Pablo el título de mi ponencia es el moralismo mexicano la novela de la revolución mexicana el zapatismo en tierra mojada de Manuel Zapata Oliveira me planteo dos preguntas importantes en primera en que momento y a través de quienes Manuel Zapata Oliveira va a tener contacto con estos movimientos artísticos y cómo estos movimientos van a influir en su novela tierra mojada esto es parte de mi proyecto disculpa ya tienes permiso para mostrar la pantalla listo está cargando parece sí lo que pasa es que ahora no te vemos hemos perdido tu rostro listo sí ya la aprendí si puedes encender la cámara todavía no te vemos listo muy bien muy bien sí muchas gracias ya ya la tesis de la maestría no te preocupes gira en torno a historizar y examinar el interés de Manuel Zapata Oliveira sobre la música costeña una de mis hipótesis es que el interés por la música y por las problemáticas sociopolíticas de los campesinos del Bajo Sinú van a surgir de manera paralela en 1942 durante su estancia en Bogotá y bueno establezco algunos periodos para identificar este interés y estas influencias de Manuel por estos dos temas de 1927 al 39 vamos a encontrar la influencia de ciertas figuras familiares para interesarse en estas destaca su tío Gabriel su padre Antonio María a través de la escuela la fraternidad que era una escuela rural el semanario Rojas Garrido y recordemos que él era abogado de los campesinos del Bajo Sinú también algunos hermanos como Antonio María Marcos y Neftali durante esta época Manuel va a tener un contacto superficial con el marxismo a través de los amigos de su padre sin embargo él va a tener otras afinidades políticas y teóricas y posiblemente tuvo contacto con el legado de lucha y organización campesina del Bajo Sinú de la década de los 20 y de los 30 de 1940 a 1943 hay un viraje teórico y de intereses según la historiadora Olga Lucía Martán Manuel va a dar un giro del evolucionismo del positivismo y del liberalismo al marxismo y a las temáticas sociales y culturales va a militar en las juventudes comunistas y va a participar en los espacios de discusión política estudiantil donde las problemáticas de los campesinos caribeños van a tener un lugar importante en estas discusiones durante este periodo va a comenzar a escribir Tierra Mojada en las aulas de la Universidad Nacional de Colombia y del 43 al 47 inicia este viaje por México Centroamérica y Estados Unidos donde va a tener influencias de ciertas comunidades campesinas de Centroamérica de los movimientos artísticos mexicanos y bueno el contacto con Ciro Alegría el muralismo mexicano y tierra mojada no voy a hablar mucho de los antecedentes de este movimiento pictórico en México sin embargo voy a señalar algunas causas internas y externas que posibilitaron la emergencia de este movimiento en primera pues la revolución mexicana va a ser muy importante porque muchos pintores van a participar en los ejércitos de Villa de Zapata y hay que pensar al movimiento del muralismo mexicano como un movimiento heterogéneo y que presenta quiebres temporales uno de esos quiebres pues es las políticas culturales y educativas de Álvaro Obregón y su secretario de educación pública que es José Basolos las cuales estaban orientadas a reestructurar culturalmente el México por revolucionario para unificar la nación en un país fragmentado la educación era importante porque el 90% de la población mexicana era analfabeta entonces el muralismo va a ser un instrumento importante de educación para transmitir una idea de nación y de cohesión de la sociedad mexicana también la revolución rusa las ideas socialistas van a ser muy importantes en estos pintores porque muchos de ellos van a militar en el partido comunista mexicano y bueno algunas características del moralismo mexicano en primera pues hay un rechazo de la pintura de caballete y van a comenzar a intervenir edificios públicos como por ejemplo iglesias escuelas edificios públicos como la CEP el Palacio Nacional va a tener un tinte nacionalista revolucionario en donde se va a exaltar el pasado indígena este pasado mesoamericano y se va a exaltar al mestizaje indoeuropeo la presencia africana no va a tener vaya no va a ser visibilizada en los moralistas mexicanos y van a tener un fin político y educativo que es pues extender el arte hacia el pueblo y transmitir algunas ideas socialistas de estos pintores recordemos que muchos de ellos van a expresar ideas sobre la historia de México la revolución mexicana la lucha de clases representan no solamente personajes históricos de la historia de México sino también el pueblo va a ser un actor colectivo importante va a ser protagonista anónimo de la nación y esto va a ser muy importante para la influencia de Manuel Zapato Olivella a lo largo de toda su trayectoria intelectual recordemos el concepto de teatro anónimo identificador que emana también de esta influencia del moralismo mexicano valorizan también la creatividad popular del pueblo retoman el arte popular como motivo para sus murales van a retomar las fiestas populares y las canciones en muchos murales se van a representar estas canciones y bueno Manuel Zapato Olivella va a tener contacto con el muralismo mexicano posiblemente en Colombia en Nación Vaganda él menciona que él tomó clases con Jorge Salamea quien va a ser uno de los impulsores del muralismo mexicano en México y en 1944 cuando él llega va a visitar a distintos edificios públicos como el Palacio Nacional el edificio de la SEP y a través del brasileño y crítico de arte que residía en México Antonio Rodríguez va a aprender muchas características del moralismo mexicano incluso Manuel Zapata menciona en Levántate Mulato que él fue modelo de Diego Rivera para una cabeza olmeca que posiblemente ese mural se encuentre en el Palacio Nacional debido a que los murales del Palacio Nacional se pintaron del 29 al 51 que es el periodo donde coincide el tránsito de Manuel Zapata Olivella por México y también va a ser modelo de la Academia de San Carlos para muchos escultores y pintores y también en Pasión Vagabunda él va a mencionar que este espíritu revolucionario y nacionalista de la búsqueda de lo propio en México va a inspirar su novela de Tierra Mojada pensemos a Tierra Mojada como un gran mural del Bajo Sinú como una sinfonía en varios tiempos en primera vamos a ver la explotación y despojo de los campesinos la novela inicia con este despojo de tierras de Gregorio Correa por el gamonal Jesús Espitia y con el desplazamiento de su familia a los secos que es un lugar entre la desembocadora del río Sinú y el mar Caribe y posteriormente el despojo de otros campesinos de San Fernando del Viento que van a irse también a los secos el segundo momento es la exaltación de la creatividad popular y el arte popular como un motivo artístico donde Manuel Zapata resalta la creatividad cultural del currado y de Gregorio para colonizar los secos que es una tierra inhóspita para la siembra pero esta comunidad la va a convertir en cultivable para cosechar arroz también retoma algunas fiestas como la fiesta de San Antero las músicas costeñas como la cumbia la canción montuna la música de gaitas el fandango la literatura oral y la religiosidad popular y retomo lo que decía Darío en su ponencia en cuanto a pensar la cultura aquí Manuel Zapata Oliveira está pensando la cultura como un espacio de resiliencia para los campesinos caribeños va a combinar escenas donde se trabaja se combina el trabajo de los campesinos con los espacios comunitarios donde la cultura es un espacio de resiliencia y no es un espacio de folclore el tercer momento es la lucha de clases entre campesinos y terratenientes donde se representa la organización de los campesinos del Bajo Sinu a través de la liga campesina impulsada por el maestro Marco Olivares y comienzan un proceso de concientización del proceso de despojo y de explotación campesina y a través de esta organización ellos van a lograr conseguir una serie de demandas laborales el cuarto momento es el papel de la educación y los maestros en la revolución social a través de la figura de Marco Olivares y su papel en la organización campesina a través de la liga campesina la casa del campesino y la escuela del pueblo Manuel Zapata Oliveira va a plantear esta idea de que la educación y la tierra es una utopía para la liberación del campesino la novela de la revolución mexicana y tierra mojada vamos a ver algunas características para entender la influencia de Manuel Zapata la influencia que va a tener en tierra mojada y pues vamos a ver que esta novela tiene un tema sociopolítico importante que hace la revolución mexicana busca también denunciar las desigualdades y la búsqueda de justicia social va a haber un reconocimiento del otro del marginado y del explotado muchos de los escritores al igual que los pintores van a participar y van a ser testigos de la revolución mexicana es un realismo social y crítico porque hay una visión crítica de los problemas sociales de la revolución misma vemos a un Mariano Azuela criticando a la revolución como caótica una revolución sin unidad vemos a los revolucionarios también representados como en esta vacilación política que ellos tienen con falta de ideales políticos y Manuel va a tener contacto con la novela de la revolución recordemos que él menciona que publicó en distintos periódicos en México como Mañana El Tiempo Cinema Reporter y va a tener a través de ellos contacto con muchos escritores de la novela de la revolución como es Martín Luis Guzmán José Revueltas y Mariano Azuela vamos a ver las influencias de la novela de los de abajo en Tierra Mojada yo veo por ejemplo en el tema en la lucha de los campesinos del Bajo Sinú por la tierra y por las demandas campesinas el pueblo va a ser el protagonista colectivo de la novela los campesinos los músicos los maestros las mujeres vamos a ver semejanzas entre los personajes entre Demetrio y Gregorio Correa quienes son campesinos que luchan por ideales por la búsqueda de la tierra y Luis Cervantes y Marco Olivares como estos intelectuales letrados comprometidos con las causas campesinas vamos a ver también una caracterización racial y cultural de los personajes que comparten ambas novelas el uso de la música en el universo literario en el caso de México pues vamos a ver la delita y algunos versos tradicionales y en el caso de Tierra Mojada pues la cumbia el fandango la canción montuna sin embargo difieren en su visión de la revolución Azuela cuestiona al pueblo y sus líderes para él la revolución es un fracaso y para Zapato Olivella es posible que haya tenido contacto con el zapatismo en México según Falsborda las ideas de la revolución mexicana no van a tener tanto impacto en la década de los 20 y en los 30 en la región del Bajo sino sin embargo Manuel Zapato Olivella comenta en Levantate Molato que va a participar junto con su hermano Virgilio en la creación del Buró Internacional que era un grupo de estudiantes que tenía el objetivo de estudiar la revolución mexicana y probablemente aquí él va a tener contacto con el pensamiento de Emiliano Zapata también comenta que participó en distintas marchas de campesinos de Sonora, Jalisco Michoacán y Monterrey que exigían tierras al gobierno por revolucionario y me parece interesante la visión de Zapato Olivella sobre la revolución mexicana como una revolución inconclusa donde no se lograron todas las demandas campesinas y laborales las conclusiones sería que tanto el moralismo la novela de la revolución mexicana y el zapatismo tienen influencias en tierra mojada y se pueden observar en los distintos elementos en el tema sociopolítico que sería la denuncia del espojo de tierras y explotación campesina en los personajes el pueblo es el protagonista anónimo de la novela su cultura es el alma de la nación y la fuente que nutre el arte nacional y bueno su función sociopolítica donde Manuel Zapata reafirma su compromiso con la denuncia de las injusticias sociales y retomo lo que decía Natalia la ponente que me antecedió en cuanto a que tierra mojada también se puede ver una crítica al poder la crítica a los gamonales la crítica al gobierno y esta alianza entre gobierno y gamonales para despojar a los campesinos del Bajo Sinú y bueno me parece que tierra mojada es un canto y un homenaje a las luchas y organizaciones campesinas del Bajo Sinú de la década de los 20 y de la década de los 30 muchísimas gracias muchísimas gracias Roxana por mostrarnos entonces ese ese bello esa bella marca que ha dejado también Zapata Olivella en México y damos paso entonces ahora a una ponencia también en portugués a cargo de la doctora Bárbara Kuznetsova investigadora del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias que nos va a hablar sobre Tienda de los Milagros una crónica de militancia contra los prejuicios raciales Buenas tardes estimados colegas pues yo voy a continuar en portugués por favor adelante por supuesto también quería compartir la pantalla sí ya mismo le damos le damos permiso ya tiene sí ¿se ve? está cargando unos minutos sí ya está bien voy a comenzar ya en portugués más abrasileirado entonces Tienda de los Milagros es el 16º romance de Jorge Amado que el propio autor varias veces referencia como un de su preferencia probablemente porque esta obra misma esta obra sintetiza la su teoría sobre la formación de la cultura brasileña que el propio Amado vea como inteiramente mestiza a trama del romance histórico y fue un romance histórico se desarrolló en dos planos temporales el final del siglo XIX y la década del siglo XX y de esta manera representa un panorama amplo de lucha contra los preconceitos raciais en Brasil y para la inclusión de la cultura negra en la sociedad brasileña el tema magistral de la obra es la rica contribución que las camadas mestizas hicieron para el enriquecimiento identitario del pueblo brasileño Jorge Amado achaba que fue más que eso tendo falado que ahora paso a citar si el Brasil concorreo con alguna cosa válida para el enriquecimiento de la cultura universal fue como miscigenación marca nuestra presencia en el acervo del humanismo es nuestra contribución mayor para la humanidad pero esta frase fue dita por el escritor en 1971 en cuanto para el protagonista de su novela de tema de milagres Pedro Arcanza que viveu en el final del siglo XIX a tese que le tinha que confirmar era diferente antes de tudo ele tinha que provar que na vida de la cultura só da sua própria cidade só Salvador da Bahia a população não branca negras e mestiços desempenharam um papel importante e era bem difícil no Brasil no período após a abolição da escravatura quando floresciam as ideias raciais e quando estava em pauta o projeto de branqueamento da população brasileira graças a uma maciça imigração europeia bom o que é Tenda dos Milagres Tenda dos Milagres antes de tudo é uma história de um intelectual negro para combater a ideologia racista que mesmo na época quando o romance foi publicado que foi em 1969 e mesmo naquele ano não deixou de ser um problema social grave Amado precisava criar um herói muito especial e colocá-lo num ambiente extraordinário a obra leva o leitor no universo negro baiano cujos habitantes estão cotidianamente reprimidos em suas práticas sujeitos a perseguição da polícia ao candomblé a proibição dos acochês no carnaval nas festas de lago a criminalização de capoeira nos espaços públicos a exclusão dos negros mestiços de todos os espaços sociais da vida social da cidade o título do livro faz referência a tipografia que pertence a um dos personagens amigo do protagonista um talentoso artesão de madeira assim chamado riscador de milagres milagres são imagens feitas sob encomenda dos católicos beneficiados pelas graças e tenda dos milagres é um lugar peculiar que funciona como ponto de encontro da boêmia baiana para comemorações festas nesse ambiente sincrético que fica localizado entre o sagrado e o proxano começa a atividade do protagonista Pedro Arcanjo um orgânico intelectual poeta etnógrafo amador pregador ativista de direitos dos negros sedutor das mulheres rei do carnaval sendo autodidata Arcanjo dedica todo o seu talento à militância contra a ideologia racista e a opressão da cultura e opressão do culto e trabalha como bedão na faculdade de medicina da Bahia onde tem acesso a todas as pesquisas e teorias eugênicas que predominavam na sociedade naquele momento sendo praticante do candomblé como título de ojoobá os olhos de Xangô Xangô é a orixá da justiça dos raios do trovão do fogo ele cumpre uma espécie de missão religiosa de combater as ideologias racistas e desmistificar as teses arianas usando as armas próprias as armas principais dos seus adversários a ciência e a palavra escrita foi autor de quatro livros entre a vida popular na Bahia influências africanas nos costumes da Bahia apontamento sobre a mestiçagem das famílias baianas e a culinária baiana origens e receitas Pedro Arcanjo vira detentor das qualidades de racionalidade que os intelectuais da tradição evolucionista negavam aos negros e aos mestiços o principal adversário ideológico de Pedro Arcanjo é um dos professores da faculdade de medicina Milo Arbolo que publica um trabalho chamado a degenerescência psíquica e mental dos povos mestiços o exemplo da Bahia defendendo a tese que o atraso socioeconômico do Brasil da sociedade brasileira estaria diretamente vinculado à presença do elemento africano e à sua mistura com o sangue branco europeu criando desta maneira uma raça inferior entre asas o final deste duelo ideológico foi trágico para Pedro Arcanjo em seu terceiro livro sobre apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas onde ele concede provas que até na elite brasileira em geral e baiana em particular até a elite é mestiça este livro custaria um emprego na faculdade devido à oposição racista de Nilo Argolo e alguns anos depois ele morre no esquecimento total criando personagens de Pedro Arcanjo e Nilo Argolo Jorge Amado se inspirava nas figuras históricas em navegação de cabotagem ele escreveu Pedro Arcanjo é a soma de muita gente misturada o escritor Manuel Quirino o Babalao Martiniano Eliseu de Bonfim Miguel Santana Obate o poeta Artur Pissales o impositor Dorival Caymmi o Alufá o Putá e o próprio de todos eles Arcanjo incorpora um traço uma singularidade a preferência um tom de voz o gosto de comida o trato das mulheres a malícia e nesta lista vale a pena prestar uma atenção especial à figura de Manuel Quirino cujos anos de vida de 1851 até 1923 mais ou menos coincidem com a época na qual se realiza a trama da Terra dos Milagres foi um intelectual afro-brasileiro pintor poeta escritor abolicionista e pioneiro da valorização da cultura africana no Brasil de certa forma pode-se dizer que Quirino até antecipou as ideias de Gilberto Freire que mais tarde nos anos 30 iria defender o valor da cultura negra no Brasil Quirino foi envolvido foi também autor de vários livros como personagem do livro de Jorge Amado aqui aparecem algumas capas também tem um livro dedicado à culinária baiana dá para ver que Jorge Amado mesmo tinha fonte de inspiração e então Quirino foi envolvido nos debates científicos com Nina Rodrigues médico-legista considerado o fundador da antropologia criminal brasileira famoso psiquiatra antropólogo e etnólogo que deu origem à personagem de Nilo Arbolo principal adversário de Pedro Arcan no ano de abolição da escravatura Nina Rodrigues escreveu assim posso citar a igualdade é falsa só existe nas mãos dos juristas e em 1894 publicou um ensaio no qual defendeu a tese de que deviam existir dois códigos penais diferentes para raças diferentes e naquela fase histórica quando o Brasil se envergonhava de ser justiço e desejava esconder as marcas étnicas que o faziam impuro entre aspas a defesa das teorias antirracistas supunha antes de tudo a afirmação do direito de manter as suas expressões culturais nas quais a religião ganhava uma importância especial candomblé na tenda dos milagres aparece como pano de fundo constante e vira uma verdadeira representação da resistência do povo baiano Pedro Arcanjo o Jobá como filho de Exu representa as características deste orixá a não submissão coragem resistência e o orixá desta maneira através do seu filho mítico se revela em toda a sua força e capacidade de luta resistência e transformação mas candomblé foi importante não simplesmente como prática religiosa propriamente dita mas também como um elemento que possibilitou ao negro brasileiro construir a sua própria identidade conquistar respeito como detentor de uma cultura diferente agora vou citar uma vale a pena reproduzir a opinião de uma socióloga brasileira Patrícia de Santana Pinho ela escreve é importante ressaltar que o candomblé é uma das fontes principais para a construção das identidades negras da Bahia e isso não significa necessariamente que haja uma participação direta em terreiros de candomblé candomblé é fonte fundamental para o estabelecimento da negritude na Bahia através da sua iconografia lendas arquétipos mitos além de seus exemplos de resistência histórica e cultural que ultrapassaram os muros dos terreiros e influenciaram o imaginário do negro e baiano em geral então Pedro Arcanjo depois de ter até depois de ter perdido a fé no aspecto religioso de candomblé continua a considerar esta prática um elemento fundamental da cultura brasileira e profetiza as transformações desculpe as transformações sociais que a sociedade brasileira conhecerá aqui passo a citar um trecho da Tenda dos Milagres eu penso que os orixás são o bem do povo a luta de capoeira o samba de roda os afoxês os atabaques os berimbals são bem do povo amanhã tudo já será misturado para o completo e o que hoje é mistério e luta de gente pobre roda de negros e mestiços música proibida dança ilegal candomblé amba capoeira tudo isso será festa do povo brasileiro importante ressaltar que até os anos 40 do século XX o candomblé estava sempre sujeito a perseguição e repressão sempre violenta e foi o ano 1946 quando depois da eleição da Câmara dos Senados o próprio Jorge Amado como deputado constituinte pelo Partido Comunista foi o autor do projeto de lei acolhido e aprovado que assegurava a liberdade religiosa no Brasil quanto ao segundo plano temporal do livro os anos 60 neste período a situação com a inclusão da cultura negra na sociedade brasileira já muda consideravelmente graças à ideologia da democracia racial que entrou em vigor nos anos 30 mas mesmo assim a questão racial continua cheia de contradições no enredo do romance nos anos 60 celebra-se o centenário do Pedro Arcan que até esse momento permanecia na completa no esquecimento total e poderia permanecer assim mais adiante se não fosse um estrangeiro renovado um prêmio Nobel americano um tal James Levinson que descobre o significado das obras de Arcanjo para a antropologia mundial e desta maneira desperta o interesse local para o protagonista Jorge Amado aproveita para brincar com o pensamento subalterno que caracteriza grande parte da intelectualidade dos chamados países em desenvolvimento onde os intelectuais podem valorizar alguma coisa só depois desta ser aprovada pelos peritos estrangeiros as autoridades locais começam uma atividade febril para homenagear o homem cuja existência a descobriram há pouco tempo segue a organização de eventos coloquios festas campanhas de publicidade e no mesmo tempo nota-se a tentativa de apagar o significado político das obras de Pedro Arcanjo como exemplo pode servir um momento quando foi sugerido que o poeta português Fernando Pessoa sirva de tema ao prêmio Pedro Arcanjo um dos personagens o professor Calazans que faz parte do comitê executivo da celebração do centenário se opôs a essa ideia e surge como defensor da figura política de Pedro Arcanjo e exclama passou a citar Fernando Pessoa tenha paciência e demais se fôssemos escolher um poeta como assunto neste caso porque não Castro Alves que foi abolicionista e é brasileiro bom Calazans e mais alguns personagens se opõem à deformação da imagem antirracista do Arcanjo e à utilização do seu nome nos anúncios de publicidade mas em vão o nome de Arcanjo até aparece na propaganda de cachaça e fica cada vez mais banalizado e comercializado o que provoca nos defensoras uma raiva justa agora também passo a citar ao sergipano não faltava vontade de mandar tudo aquilo aos pavos só não o fizera por ser de obstinada fidelidade aos compromissos e ademais se o fizesse quem iria defender a figura de Arcanjo e impedir que ele reduzissem a obra ao levantamento folclórico subtraindo do seu conteúdo exatamente a parte mais profunda e viva é interessante que esta visão distorcida e parcial da cultura negra notou ainda nos anos 40 o sociólogo brasileiro um dos principais explicadores do Brasil Sérgio Buarque de Holanda que escreveu passo a citar o erro de parte considerável dos estudos feitos nos últimos tempos entre nós a respeito da influência do negro parece-me consistir do fato de encararem com demasiada insistência o lado pitoresco anedótico folclórico em outras palavras o aspecto exótico do africanismo o que é uma variante apenas mais inteligente do modo tradicional de considerar a questão e que consistia em fazer por esquecê-la ou ignorá-la no momento em que a influência do negro deixa de ser coisa pouco confessável para se tornar simplesmente coisa interessante afastamos-o naturalmente de nós sem truculência e sem humilhação mas como uma curiosidade distante sobrancera encarado como atenção científica e benévola nos seus batuques e macumbas nas suas superstições e religiosidade nos seus costumes civis e domésticos nos seus mores o negro pode ser ostentado até vaidosamente aos estrangeiros o autor de raízes do Brasil teve razão pois a cultura negra virou na segunda metade do século 19 do século 20 um dos mais populares símbolos turísticos do Brasil símbolos comerciais do Brasil aquilo que se vende entre aspas melhor no estrangeiro e a sua versão para exportação mas será que a cultura negra ficou verdadeiramente incluída na sociedade brasileira atual um dos índices mais marcantes da posição dela no cotidiano é o modo de encarar o fenômeno de candomblé num dos estudos modernos sobre as práticas religiosas de origem africana foram interrogadas as mais de santo atuais e várias confirmaram que diariamente confrontam os preconceitos sociais quanto a sua religião as mais de santo afirmaram também que a mídia não costuma tratar de temas ligados ao candomblé como se o assunto não tivesse importância mas vale a pena e dizem também que se a ficção mostra candomblé são as telenovelas mas mesmo na ficção e nos programas humorísticos os praticantes de candomblé várias vezes se parecem com o caráter anidótico de caricatura de paródia mas vale a pena mencionar os exemplos opostos em novembro deste ano no canal Futura estreou a série baiana Agbara Dudu Narrativas Negras com 13 episódios que é ambientada dentro dos terreiros de candomblé e construída pela vivência do povo de santo a série foi realizada com o objetivo de fazer uma imersão no cultura e religião afro-brasileira e faz parte da programação especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra a própria criação do Dia da Consciência Negra que é feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas Amazônia Samapá Mato Grosso e Rio de Janeiro a aprovação em 2003 da Lei África que prevê a iniciação da disciplina História da África e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares a propósito ambas as medidas foram tomadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores então isso tudo são provas do progresso evidente na inclusão da cultura negra na identidade nacional entendida como um todo mas tem que notar que agora acontecem certos exageros já de outro lado como por exemplo a tentativa de censurar uma obra de um clássico da literatura infantil brasileira Monteiro Lobato Caçadas de Pedrinho por seu suposto conteúdo racista mas isto já sai fora do tema deste relato mas mesmo estas contradições provam que a aceitação de fato da identidade brasileira exige um esforço conjunto da sociedade toda e que a problemática de tendo dos milagres de Jorge Amado até hoje não perdeu a sua atualidade e acabando com a última imagem obrigada Obrigado Obrigado Há sido muito interessante ouvir esta ponência Obrigado por resaltar o papel de outros personagens no em o cultivo e em o mantenimento da herência africana na América e vamos entonces a darle paso a nuestra última ponencia del día de hoy a nuestro cierre de la videoconferencia vamos a escuchar al señor Francisco Manáez Monteiro traductor profesor y escritor de Río de Janeiro ha traducido más de 50 libros en los últimos 30 años principalmente de literatura ciencias humanas e historia y publica regularmente textos propios y traducidos en revistas y periódicos cabe destacar que tiene un doctorado en estudios literarios neolatinos y fue profesor de teoría de la traducción en la universidad federal de Río de Janeiro actualmente trabaja en las traducciones de visto la noche y changó el gran putas del escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella Francisco muchísimas gracias por acompañarnos tienes la palabra voy a hablar en portugués mismo porque es de Brasil a mi tarea sería explicar alguna cosa de la influencia africana en Brasil que es una cosa tan inmensa que diría por lo menos unos cuatro o cinco días hablando cinco o seis horas no daría para comenzar entonces hablar básicamente de aquello que la traducción de chan wei dan putas do manu sapato de beira mas afeta que é mais interessante e eu acho que até o ruano o rampablo o darío acho que o conjunto mencionou já mencionaram algumas coisas que eu vou falar também uma delas é que a influência negra no brasil a influência africana no brasil é tão imensa que não dá para comparar o brasil com cuba ou com a Colombia o con Perú, tal vez con Haití, porque tenemos 54% de la población negra. ¿Qué nos comparar, en realidad, con la Nigéria, que es el único país que tiene más negros en el mundo? Es la Nigéria. Y eso fue desde siempre. El Brasil recibió de 4 a 5 millones de africanos. Y en el siglo XIX, por vuelta a la independencia, el Brasil tenía cerca de 75%, 1820, poco después de la independencia, en 1922, el Brasil tenía cerca de 75% de negros. Y ahí, como ya mencionaron, había los ladinos, por ejemplo, aquellos que ya estaban aculturados, que hablaban un poco de portugués. Ocupaban los cargos de servicarios, trabajaban en la casa grande, que eran las casas señores, trabajaban como negros de ganas, hacían servicios básicamente. Había los bozays, los bozales, que eran los que no sabían, los recientes llegados, los que no sabían aún hablar portugués. Entonces, ellos ocupaban los cargos de trabajos brazales, trabajos físicos. Había hasta una cierta división. En general, predominaban los urubais entre los ladinos y los blancos, más que para los trabajos brazales. Y había aún una tercera categoría, que eran los maléis. La palabra malé quiere decir más o menos los islamizados, que eran cultos, eran intelectuales. Ellos trabajaban como profesores, como especialistas. Frequentemente, ellos conocían más el trabajo de minas, de fábricas, de alfaiate. La revolta de los alfaiates, los sastres, de la Bahía, que fue la primera gran tentativa de independencia brasileña, fue feita básicamente por maléis. Después, hubo la revolta de los maléis también, con Luisa Marín, que eran islamizados, falaban árabe, eran más cultos que sus señores portugueses, que en general eran analfabetos. Eventualmente, trabajaban como profesores también. Entonces, había una cierta división social en torno de la palabra, del dominio de la lengua. Los ladinos tenían una cierta aculturación, una cierta assimilación. Los bocayes eran mão de obra, tratados poco más que como animales. Los maléis tenían un cierto, no privilégio, pero una posición social un poco mejor, por su cultura, por su nivel cultural, por su estructura. Entonces, eso también afectaba la propia historia. Los ladinos frecuentemente se asociaban a los señores de escravo, se sentían parte de la sociedad. Entonces, los capitanes del mato, por ejemplo, aquellos que perseguían otros escravos, en general, eran ladinos. También trabajaban como intérpretes, eran capatazes, servían de intermediarios entre los señores de escravo y los escravos, los escravizados. Los bocayes, aquellos que tenían llegado a la África a poco, procuraban, en realidad, se rebelar passivamente. Cometían suicidio, fugían para quilombos. En general, los quilombos, los nombres que a gente percebe son nombres blancos. Los nombres de palmares, los gangazumba, la Andara. Entonces, eran aquellos africanos más recientes que no se adaptaban a cultura blanca, a cultura portuguesa y fugían y formaban los colombos, que son los palenques en español. En cuanto a una ley, ellos procuraban se rebelar también, pero querían tomar el poder. La propuesta de Luisa Marini, de los maleros en la revolta de la Bahía, era de tomar el poder mismo. Entonces, había diferencia. Ahora, cuando se habla de la lengua propiamente, que es lo que me interesa aquí hablar en un momento, porque afecta el modo como se lee y se traduce el Manuel Zapata y el Iberia para el Brasil, hay que considerar la África. La África no es un país, no es una como Europa, con línguas como alemán, russo, francés, determinadas. Basicamente, la África casi toda es dominada, la subestrana es dominada por el grupo níger-congolés, que tiene dos vertentes que afectan el Brasil profundamente. El grupo sudanés, que es el de los yorubais, nagoes, lukumis, huerfón, y el grupo banto, que es que congo, que mundo, o mundo. Y estas línguas que van formar, en realidad, a base. O Brasil, una lengua, es un país tan africanizado que, en dado momento, tanto en la historia passada, como aún un poco no presente, tenemos un cierto nivel de criolización, un poco como la situación de Cabo Verde. Hay regiones, tanto en el pasado, como en el presente, en que la influencia africana es tan grande que es prácticamente un criolo, que es difícil entender para que sea una base puramente europea. Hay una cosa, por ejemplo, que afecta profundamente es que las línguas africanas, tanto las sudanesas como las línguas banto, pero, sobretudo, honestas, a estructura gramatical es profundamente diferente. A formación de las palabras, por ejemplo, es por prefixo. Entonces, no es el final de la palabra que va a decir si es plural, si es diminutivo, es el começo de la palabra. Y eso afecta tremendamente hoy, el portugués del Brasil. Si se puede pegar una palabra como, por ejemplo, una palabra que el Zapato de Libia usa con frecuencia, montu. O montu es simu inicial que quiere decir persona singular. Banto, ese ba inicial que quiere decir persona plural. Entonces, montu es el negro banto, de origen banto. Banto ya es el coletivo, el conjunto del pueblo banto. Eso aparece en palabras como mu cama, que también entró en español, en palabras como moleque, por ejemplo, palabras en que ese mu inicial quiere decir persona en singular. También hay palabras con diminutivo ká. Ká quiere decir que es una cosa pequeña. Entonces, ratoncito, es un camundongo, un pequeño rato. Tenemos kalunga, que puede ser un pequeño, un deus secundario, pero también es una moneta, una cosa muy pequeña y bonita. Es un kalunga. Tenemos kuk, que quiere decir infinitivo, quiere decir que es un verbo. Entonces, costilar, que es estar somo, estar adormilado. Tenemos kushichar, que es hablar bajo. Entonces, tenemos palabras con esta influencia hasta en la formación, en la morfología de la palabra. Y ahí, en la hora de seleccionar la influencia de palabras, tenemos dos lados. El pessoal, la madre que era la mujer que cuidaba de las crianças, que era el contacto principal, inicial, de los no negros con los negros, que era, como aparece en la maría, do Jorge Sacks, la nana, que cuida de la propia maría. Entonces, entran palabras como calunga, otra vez de diminutivo, kafuné. Kafuné es un pequeño cariño hecho en la cabeza, con los dedos. Aparece la palabra caçula, que es el hijo menor, que es el más joven de una familia. Tenemos palabras como dengo, por ejemplo, que entraron por este lado afetivo. Y también palabras de xingamiento, que frecuentemente entraron como cabuleté. Ya que se mencionó a cuestión de aculturação, de Jorge Amado, do Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes fez una vez una canción que se llamaba na Tonga da Mironga do Cabuleté, que para ele era um xingamento. O que ele disse na época que ele só usou isso porque ele achava que ninguém da censura entendia nago, entendia línguas africanas. Então, ele pôs o que ele achava que era um xingamento. Só que Tonga pode querer dizer terra preta, terra fértil, e daí poder. Mironga é feitiço, só em controverso, e cabuleté, esse cá é outra vez o diminutivo, quer dizer homenzinho, coisa rélis, ou também um tipo de tambor pequeno. Então, são coisas que são aquelas pessoas que os poetas e escritores não negros como o Jorge Amado, como o Vinícius de Moraes, eles incorporam, mas não sabem muito bem o significado. Mas estão lá, entraram também na composição. Outro lado, que a influência maior, a influência de Yorubá, a influência sutanesa, é na religião e na música. Então, palavras como orixá, axé, e outras como berimbau e tudo mais, entraram pelo lado. Aí tem agogô, congá, afoxé, bongô, ganzá, atabaque, que é uma palavra de origem árabe, mas que entrou também pela Via da África, no português, de Uatabal, em espanhol. Então, essa influência pelo lado da música também. E aí, coincidentemente ou não, por algumas razões, entrou mais o lado Yorubá, lado sudanês, do que o outro lado. Agora, a outra influência também é na própria pronúncia. Um brasileiro já fala naturalmente com o modo africanizado. E aí, por uma coincidência que acontece também com outras línguas não africanas, para começar, o português tem um esquema de vogais, de pronúncia de vogais parecido com as línguas africanas, o português do Brasil. Então, por exemplo, são sete vogais orais. Tem o A, o E, o E, o O, o O, o I e o U. Então, nunca houve uma diferença, um problema sério de pronúncia, como seria o francês I ou sonhos do russo ou do alemão que nós não temos de português. Então, essa questão da pronúncia nunca foi muito grave. Outra coisa que facilita é a estrutura também, que é sempre consoante vogal. As línguas africanas em geral têm consoante vogal, consoante vogal, como o japonês também, como várias línguas ameríndias, brasileiras e guarani, em que não há sílabas travadas, não há flá, flê, não há sons travados, é sempre consoante vogal. Isso influenciou tanto que a pronúncia brasileira se vê forçada a fazer isso. Os brasileiros normalmente numa pronúncia coloquial não falam pneu ou ritmo ou advogado falam pneu, ritmo, advogado, uma palavra como flor aparece no português muito popular como fulô. Até mesmo o final das palavras, como por exemplo Brasil, na verdade a pronúncia brasileira é Brasil, porque não há palavras africanas praticamente com uma consoante no final. Então a tendência é transformar as consoantes em vogais ou semi-vogais ou simplesmente acabar com elas. No caso, se pronuncia no lugar de ficar, ficar, se diz ficar, querer, amar, se corta o R final, por exemplo. E até a influência é até pelo contrário. Os brasileiros que querem parecer cultos exageram, falam ficar, amar, exageram o R para distanciar-se da pronúncia popular. Também tem a tradução literal, tem palavras como mãe de santo, por exemplo, que é uma tradução literal de ialorixá, pai de santo, é um babalorixá, uma tradução literal. Tem também por influência da prefixação, o nosso plural brasileiro frequentemente omite o S final. A gente coloca na frente, ois, menino, as, garota, porque se a gente coloca o plural na frente, dispensa colocar no final. Outra influência legal também é a reduplicação e a onomatopeia. Então, a palavra bamba, uma palavra africana para alguém que é muito bom em alguma coisa, ela vira bam, 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 que é assim já alguém de Pelé, Maradona, sapato Oliveira, Picasso, o melhor dos melhores e o bam, bam, bam. Essa repetição de sonhos, ela aumenta, serve como aumentativo. Lenga-lenga, que é quando a pessoa fala demais. Reco-reco, que é um instrumento musical que é monombatopeia. Isso aparece muito no português do Brasil. E aí, para encerrar, umas palavras aqui assim, a gente usa no português do Brasil. É interessante porque, na linguagem, quanto mais culta a linguagem brasileira, alguém tenta falar de modo culto, a primeira coisa que faz é tentar se afastar das palavras africanas. Porque aí há uma diferença, porque quando o Manel Sapato Oliveira usa as palavras africanas, ou qualquer outro autor usa palavras africanas no espanhol da Colômbia ou de Cuba, são negrismos. São palavras reconhecidas como palavras africanas, de origem africana. Mas no Brasil é tão predominante, é tão intensa a influência africana que a gente nem percebe mais como palavras africanas. São vulgarismos, palavras do povo. Então, a palavra bunda, por exemplo, é o que em Portugal se fala nádegas ou outras palavras, enfim, as nálgas, mas a palavra usar o tempo todo menos em situações formais. Aí temos quenga, a palavra malungo, que é comum também à Colômbia, que é uma palavra deliciosa. Há um livro chamado Mafado Malungo, do Manuel Bandeira, poeta brasileiro, que lhe homenageia os amigos íntimos, que são os malungos. A palavra cachimbo, que aparece também no Fernando Ortiz, que é usada em Cuba também, mas em um sentido um pouco diferente, a pipa. moamba, tanga, jiló, machixe, que é uma planta e também é uma música. Tango, que é uma palavra também de origem africana, que aparece também na Argentina. Maracutaia, forró. Forró é uma palavra que o pessoal tenta atribuir ao inglês, for all, mas na verdade é uma palavra africana. Capanga, e aí outra vez esse K na frente quer dizer o diminutivo ou quer dizer relis. Cachaça, que também queria dizer, segundo o Fernando Ortiz, uma coisa relis, insignificante, o resto. Então tem esse K também diminutivo. Fubá, gogó, que é a garganta, mocotó, e samba, que é um estilo musical de origem banto, que é hoje a música nacional brasileira, e a sua variação de origem urubá, que é o zongo. Bem, é isso. Agora, em relação ao Manuel Sapato Oliveira, a tradução feita da obra dele, o curioso é que o Manuel Sapato Oliveira, ele coloca ao final do seu livro o Paderno de Bitácoras, que é uma explicação das palavras que ele usa, que não são coloquiais, que não são comuns na Colômbia, que são palavras africanas ou de alguma maneira estrangeiras. Mas o interessante ao traduzir o Sapato Oliveira é que no Brasil esta explicação não é necessária. O Brasil, ao contrário, nós temos muito mais contato com as línguas africanas no Brasil do que aquilo que o Sapato Oliveira fez um esforço a, como o Dario fala, as 15 mil ou 20 mil fichas que o Sapato Oliveira compilou para compor o Tchanguei gramputas, na verdade, é grande parte o vocabulário coloquial popular brasileiro, que até a classe média reconhece, mas reconhece como sendo a língua da mucama, da empregada, a língua dos bambas, a língua dos malandros, a língua dos malungos, a língua do outro, o negro que está ao lado, mas que é considerado o outro pela língua oculta brasileira. Bem, é isso. Excelente. Dario, quer fazer um comentário para encerrar? Bom, sim, me parece muito bem o recorrido que nos a fez Paco, por suposto, do maior país com población africana fora do continente, ao qual tive a fortuna de viver e de conhecer essas coisas que nos a planteado rapidamente hoje Francisco e só augurarle ao trabalho de Francisco muitos éxitos no projeto que ele está de traduzir Changó, creo que já leva máis de la mitad. Vamos a publicar a primeira parte traduzida por Francisco e recordarles que o primeiro gran premio internacional que obtuvo a novela foi o premio Matarazzo Sobriño em São Paulo em 1985 e assim a parte do jurado entre outros o escritor Jorge Amado a quem Manuel havia conhecido em Pekín em 1952 e era um grande lector de sua obra de isso falamos várias vezes com Manuel de maneira que de la mão do Brasil me parece que podemos conhecer muito mais estas trayectorias investigativas de Manuel e por supuesto explicarnos melhor a cultura afro-latinoamericana e todo o que aqui ha dejado todo o que aqui ha aportado de alguma maneira Zapata é emblemático de ello pero que nos abre as puertas a poder pensar conocer divulgar e publicar todo este gran acervo que nos chegou de la madre África de todas maneras felicito a Francisco lo conozco desde cuando fui su profesor en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro hoy es un doctor es un gran traductor con él hicimos muchas traducciones de escritores latinoamericanos a Orges a Nicolás Guillén a Mutis por tanto es un orgullo ver todo el trasegar académico intelectual de Francisco y que este aqui en Rusia para mi es muy significativo porque creo que tenemos que abrir un campo de traducciones no solamente de la lengua española sino de la lengua portuguesa al ruso apenas para un comentario a mi sugestión para traducción de Xangor e Gran Putas o título para o portugués sería Xangor o Bam 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 que exactamente Bam 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 que bad ass en inglés la traducción norteamericana es grande máximo o mejor de todos yo creo que Bam Bam es una palabra muy africana y la traducción me parece ideal para El Gran Putas Bueno aquí tengo en mis manos la edición física de las obras que estamos haciendo por el año Zapato Olivella tendré oportunidad de hacerle llegar a Paco Francisco y quiero anunciarles a la Universidad Estatal de Lenguas Extranjeras de Moscú que le haré llegar unos juegos a ustedes para que estén reposen en la biblioteca de esta universidad con la que yo creo empezamos un fructífero intercambio diálogo y las otras entidades como la biblioteca iberoamericana y la academia de ciencias de Rusia estarán pues allá espero esta colección que haremos llegar pronto a ustedes Bueno llega el momento entonces de despedirnos muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la mañana en latinoamérica y la tarde noche de aquí de de Rusia ha sido un gusto la verdad unir los esfuerzos de todas estas entidades el instituto de latinoamérica de la academia de ciencias de Rusia la universidad estatal lingüística de Moscú la universidad del valle y el centro cultural iberoamericano que que con estos esfuerzos en conjunto han logrado darle vida a esta a esta actividad hoy quisiera para finalizar dar las gracias a dos personas que han estado detrás de cámaras durante estas dos horas y media y me han ayudado bastante en la organización del evento y son Tatiana Medvedeva del instituto de latinoamérica y Tatiana Yevgrafova la directora del centro cultural iberoamericano que hoy nos ayuda con toda la parte de transmisión y publicación del evento en redes sociales por cierto toda nuestra videoconferencia va a quedar subida en la página web en el facebook de el centro cultural iberoamericano así que la pueden consultar allí y divulgar en sus redes sociales también de sus correspondientes entidades muchísimas gracias también a la embajada de la república de colombia que nos ha patrocinado al ministerio de cultura de colombia que también es el que ha iniciado la la celebración del centenario de manuel zapata olivella en colombia y que se extiende ahora hasta rusia a nuestros invitados internacionales de méxico y de brasil y a nuestros colegas aquí en rusia que también se han interesado por divulgar y mantener viva la presencia de zapata olivella hasta una nueva ocasión buenas tardes y buenos días muchísimas gracias señor bien muchas gracias 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 hasta luego buena tarde buenos días hasta luego gracias hasta luego Gracias.